Aire, buen día Buen día, caprichitos Muchos, eh Tengo muchos pasos El paso del taladro ¿Qué es eso? Es tremendo Me tornó hasta el oído, boludo El taladro Y así tengo mucho más Por favor, pueden prestar atención Voy a empezar a liberar bailecitos en vivo ¿Pueden prestar atención al paso del taladro? ¿No viene al paso del taladro? A ver, tú vi música ¿No viene al paso del taladro? Mirá Pará, pará, pará Pará, pará, pará Ay, pará, por favor Seguí por la pantalla Es como el del regador El regador Chicos, esperen, esperen El regador Chicos, esperen El que está siempre peinado Cuando hace el taladro Se viene el peinillo para adelante Es muy bueno Hacerlo por favor Hacerlo con fuerza No, hacerlo entero al paso Dale, dale Y mirá cómo termina el flequillo No le queda mal el flequillo así, eh A ver, ponételo pará Pará Por casualidad te hiciste el de creatina Sí, me he dicho Por eso, lo tenés relacio Te queda Amigo Amigo Te queda muy, pero muy comestible Muy mal me queda Te queda muy masticable No, no me gusta Te queda perróni ¿Cómo estás? Uno de los paralistas Del programa Estoy yo en Canal 9 Que se llamaba Guillermo Es un señor No le caigas bien No eras de su agrado Ah, mirá Viste Y empezó a ver biribiri ¿Me conoces? ¿Pasa mucho eso? Otro boludo que prejuzga Sí, prejuzga No hay que prejuzgar Pará, empezó a ver biribiri Y me dice Estoy enamorada Me enamoré de Yoyito Pero como platónicamente, ¿entendés? Ah, como que le gusta Le gustás vos todo ahora Ahora está enamorado Se vi te banco Porque me pasa mucho Que mucha gente me dice No me lo bancabas yo Hasta que empecé a ver biribiri No sé por qué Tenés como un amor-odio en la gente Que es verdad, boludo Y cuando te conocen Es imposible no amarte Va, va Arriba la música Taladro ¿Cuál quieres? Taladro Taladro Dame taladro Dame regador Dame rejilla Dame todo Porque primero tenés que hacerte el copado El rega El rega El regador Taladro 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 ¿Qué es eso? Porque boludo El que hace taladro Se baja en la máscara Porque cuando taladran Hace como chispas Pero está a la máxima intensidad Ese taladro Dijo no es un taladro al fallo Lo gustiste ¿Te hiciste los reflejos? Es que estuve con un taladro El fin de semana Pará, pará Vamos todos de nuevo A vos A vos que estás viajando al trabajo Y nos estás escuchando A vos Que estás en el trabajo Escapándote de tu jefe Y estás viendo a Biribiri A vos Que estás en el almacén De tu La vuelta de Cortando la feta De queso Cortándome la feta de home monja Para que yo la pase a buscar a la una de la tarde A vos Que te acabas de enterar que sos cornuda Ah, le copiaba ¿Ale copiaba? Ah ¿Ale qué? No importa No pasa nada Para vos Que estás del otro lado Y acabas de volver de un velorio Te vamos No No, si es verdad boludo Hoy te vamos A alegrar el día ¿Cómo? Con el auténtico taladro Subime la música Saladro al fallo No es que sé A vos Está el del croupier también Que estás teniendo un lunes del orto El del croupier Es semana corta Que tu mente diga Semana corta Semana corta Semana corta El lunes que viene Nos pegamos un tiro de verdad Pero hoy Semana corta, reina Semana corta El croupier es buenísimo Si me ven con el celular Es porque estoy cerrando Unos invitados para mañana Ah, bueno ¿Puedo? La gente se entere Ah, jajaja Chico, cosito está Dos puntos de la punta ¿Qué fue para? ¿Para qué fue eso? Ah, jajaja Ah, jajaja Fue Estuyo es un auténtico Ja, ja, ja Del que escribí por Whatsapp ¿Qué hicieron el fin de semana? Me interesaría saber A vos que estás teniendo Un lunes de mierda Súbeme la música Taladro Todo taladro Ahí va taladro Ahí lo tenés Chico, para, para Uy, llegó mi abuel Rega, rega, rega ¿Quieres decir algo? Pará, pará Yo entré con mucha buena energía Hoy me levanté Con mucha buena onda Cuidado las semanas Que son cortas para mí Son semanas espléndidas Pero Pero Ajá ¿Qué altas esas zapas? ¡Ay, amigo! Pará, bichita ¿Una altura? La bichita es altísima Tiene una plata Pero les quiero decir una cosa Así como les digo siempre Sus cosas buenas Mirá, venía acá Es tremendo, eh Alto nazi ¿Por qué la plataforma? Hoy me dice ¿No me ves más alto? Lo miro y tenía como 5 centímetros más de altura Sí, sí, sí Y digo, ¿qué hizo? Me las mandaron el otro día Me las probé ya para salir Con la princesa ahí Tac Y estoy más alto Me gusta Me siento más seguro Aparte le meto La plantilla ortopédica O sea, que le meto No, no, estoy en 1,74 Ay, mirá mucha ternura Que use esa zapatilla Con mucha plataforma Pará, pero estoy bien Igual, eh O sea, los paso a todos Pasaste de medir 1,60 A mirar 1,68 No, de 1,68 A 1,74 Debo estar acá Ah, bueno Sí, sí, sí Porque son como 4 centímetros Más un centímetro y medio De la plantilla Pará, bichito Estás de tacabuja Pará, pará Chicos, no Yello, sos otro man No, en serio Amigo, pará Dame esas zapatillas Boludo, ¿qué onda? ¿Cuánto me diste, vi? Está muy bien, eh ¿Cuánto me diste vos? 1,68 De verdad, eh Yo también 1,67 Igual no sienten Que le queda más lindo enano Bueno, queda más lindo enano Como que queda más lindo Petit Bueno, paren Déjenme terminar mi emoción Sí, sí, sí Les quiero decir algo Yo ya saben que los amo O sea, obviamente Hoy un poco menos que ayer Pero los amo ¿Por qué menos? Ahora te voy a decir Tranqui, tranqui Yo pasé todo el fin de semana Todo el fin de semana Estuve en la mía Digamos Detox De hasta De hasta Hasta redes sociales No subí ni una historia Nada Jugué al fútbol dos veces Comenzado Me fui a Edo Hice un poco de todo Cuando bajo un poco A la vida A la verdad A la realidad Voy a mi grupo de amigos A mi grupo de trabajo La Viri Bandeja Tak, Viri Bandeja Me meto acá, ¿no? Empiezo Che Nada, ¿cómo estuvo el fin? ¿De qué hicieron? Yo hice esto Hice lo otro Ah, escuchen Tengo chismes también Esto, lo otro Ah, pasó esto Ah, mica, escuchaba Pasó esto Ah, digo Dejo de ser Mandé cuatro audios De casi un minuto cada uno Ahora me va a responder Me desperté hoy Y todavía nadie me contestó El grupo Yo te puse Te amo Y yo No, 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 no Vos estás equivocado Yo te voy a decir algo ¿Sabes por qué yo te robé Y te puse este odio? ¿Por qué? Porque vos en el grupo Puedes hacer así para el costado Y ya te aparece Reproducido Visto o visto por Vos me aparecías en todos Ya reproducidos Ya escuchaste los cuatro audios No te importó Aunque sea yo no te los escuché Mica te los escuchó Entonces voy a pasar A poner en vivo Me voy a pasar a poner en vivo No mis audios privados Pero sí el que me enojé con vos Pero sí el que me enojé con vos Ah, ¿me pusiste una de pedocatas? Pausa, pausa Llega a pasar en vivo los audios Que mandó Y después voy a salir más al aire Ángel Le britas a su festín Sí, no Ángel Le britas a su festín Mirá Ponele, no en 1.5 Bueno, estaba en 2, imagínate Yo les pongo un texto Mando cuatro audios al grupo Con una onda divina Te juro que el que escucha esos audios ¿A qué hora? ¿A qué hora era? Las 8 de la noche 8.04 Bien, domingo 8 de la noche Usted déjelo que siga Dale A mí un poco me indigna Porque yo cuando hablo con ustedes O le mando de ustedes También un punto es como para motivar Para darle buena energía Ah, eso es un descarado Ahí me gusta eso Escuchá, pará Te voy a responder un toque ¿Vos respondiste a todos mis audios Del viernes a la tarde? Uy ¿Cuál? A mis audios tampoco respondiste ¿Todos los audios motivacionales respondiste? Sí, obvio Apenas llegué a Jujuy Les mandé un par de audios divinos Qué lindo la Yulay Tu única respuesta fue Cuando la Yulay se pone Tierna Tierna Esa fue tu respuesta, de verdad Y si todo el otro nos acompañaba Igual es como que yo te ponga te amo No, no, porque vos pusiste te amo Después yo te puse te odio Y te puse te odio Porque estabas escuchando a mis audios Y ahí que hiciste Entonces le mandé este audio a Mica Y puse Es que no podés abrir un poco Tu corazón hacia nosotros Y mandar un audio Diciendo todo lo que hiciste el fin Y contando de donos que te pasa Bueno, nosotros somos personas que te queremos Vá, por lo menos sabéslo por mí Yo te quiero Y me gustaría escucharlo Pero no te interesa No te interesa Escuchás e ignorás Y seguís con tu vida Horrible ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Tienes razón No, porque yo Escucho y presto atención Y qué puedo contestar Siento que molestas Y contesto en el grupo No, no sientas más No, no, como que digo Un mensaje ¿Qué puedo decir de interesante? No sé, no sé Mirá, yo te voy a decir Lo que me pasa con vos Aparte de quererte mucho ¿Está mal lo que yo hice? No, está muy bien Re lindo lo que dice Re lindo Como que yo siento que Un día vas a explotar Como un grano Que tiene mucha pus blanca adentro Y explota y salta para todos lados Y nos vamos a quedar todos así Como el día que vino tu mamá Y nos quedamos todos así Y dijimos Explotó el grano El grano costa ¿No sienten? Como que un día va a explotar Mika Y va a ser como A la pipeta Igual Mika Re abre su corazón Pero en persona En persona Si te quedás post programa Hablando con ella ahí Los sinlloncitos Te cuento todo Te cuento todo Tenés que ir a hacer terapia Yo directamente ayer le mandé No me gusta el Whatsapp chicos El Whatsapp No me gusta Ayer le mandé un audio a Mika Y le dije Escucha El domingo que viene Ahora mi novio se va toda la semana Y le dije El domingo que viene estoy sola ¿Puedo ir a almorzar a tu casa? Y me autoinvité Sí Y viene Ah bueno Voy a ir el domingo que viene Yo el domingo al mediodía no Salgo que me levante muy firme Ah no, no estoy No estoy Igual nadie te invitó No te invitó No te... ¿A dónde vas? Me voy a Córdoba El sábado de la noche Una noche nada más Si me vuelvo Pará, escuchen No quiero que esto pase de largo No, no No, no, no De verdad Vos tenés que aceptar No, no, no quiero aceptar Bueno, entonces No, no quiero Entonces, chau No, andate del grupo Andate No Si no vas a contestar Andate del grupo Sí, porque estoy en tema Si tenemos un grupo privado No hace falta que hable Pero temas podés estar en el grupo de producción de Viri Viri Ahí sí estoy en tema Ah, ya escuché Pero si Tenemos un grupo de la Viri Grandeja Porque nos queremos Y somos amigos Y nos importa Saber qué pasó el fin de semana Tuyo A mí me importa Tienes razón Si a vos no te importa Quiero que te retires del grupo No, bueno Está bien Entonces, demostrame que te importa Y ahí quiero que te quedes No, no, no Vos tenés que entenderme ¿Eh? Estamos acá en dos polos opuestos Papá Vos querés que te contestes Y vos me tenés que entender Que soy así Yo tengo que entender Que vos no me contestes nunca Pero Es horrible, amiga Esta relación no va para nada No Aparte Yo quiero decir algo Hay gente a la que le contestan muy al toque Juli Bartolomé No Se queja Te voy a mostrar un audio No, mirá, mirá Mirá Es más, la llama, boludo Llama Es más, pará Mati Porti A ver si tengo el audio que me mandó También, puteándome El otro, el fachero, el rubio La gente me putea ¿Cómo se llama? Nachito Nacho Mirá, mirá, mirá ¿Cómo es? Nacho, ¿cómo es? Hola Sí, me dejó el celular Avísame cuando puedas ¿Cómo es el apellido de Nacho? Mica, ¿cómo es el apellido de Nacho? Nacho Di Marco Nacho Di Marco también Dale, contesta Toque Escucha Dice, no me claves el visto Escucha esto Nacho Di Marco No me claves el visto ¿Cómo le haces a Cebi? A Cebi, a Cebita Y a Yechito Contéstame Bueno, así sigue Y después me manda Me acabas de hacer el ejemplo De la persona a la que le clavás el visto Increíble Increíble O sea, esta semana Paso a hacer yo ese ejemplo Y revalvo Escucha, escuchá ¿Tiene un nivel de toxicidad? No, amiga, no Escucha, ¿eh? Vos tampoco te vas a la boluda Vos tampoco te vas a la boluda No contestando preguntas ¿Me clavás el visto? Sí, no Pará Tierra, son Cebi Tierra, son Cebi Ay, cómo me creció esa planta Escuchame Escucha La única cosa que me molesta Muchísimo de vos Es cuando haces eso Que te preguntan diez veces algo Y no contestás Para mi cumpleaños No te voy a pedir regalos Le voy a pedir que conmigo Por lo menos Lo cambies Lo que dice Porque es muy feo Tiene razón Que dice Tiene razón Cebi Que no respondes preguntas Tiene que responder Lo que la persona te pregunta Exacto Por lo menos te interesa Porque si no a la persona Que está del otro lado Le genera ansiedad Exacto Yo soy muy asojo Porque la otra persona No le responde Si decís No sé ¿Qué vamos a hacer? El día viernes El día viernes Que yo quería Y ahí le puse Le puse Diez minutos pasaron loca Dije me voy a bañar ¿No respondiste nada? El día viernes Que yo quería ir a un evento con ella Estuvimos todo el día juntos Y yo todo el día le decía Mika Vamos a ir juntos al evento Y Mika hacía esto Che ¿Qué onda? Y me preguntó otra cosa ¿Entendés? Te evitaba Te evitaba Te evitaba Te evitaba Te evitaba O sea No me quedaba visto Whatsapp Me quedaba visto en persona Visto en persona es tremendo Es tremendo O sea Sí Cuando a veces le preguntás algo a mí Que te iba a decir No me respondía Yo decía O está fingiendo demencia O le está agarrando una embolia Tipo ¿Por qué no me responde? Recién hace un rato Vos estabas en el otro programa ¿No? En el programa De que te Mandale fruta Y le digo a Yello Mi hija tiene una cara de ojete Y Yello me dice Pero es la misma que tiene nuestro programa Solo que ella es así Yo tenía cara No me sentía mal Estaba así mirá Se estaba por empañar Se estaba por empañar Se estaba por empañar No A ver a la mía Escuchame Posta ¿Puede ser algo que cambiemos? ¿A poquito? ¿Lo vamos a ir cambiando? Cuando hace esta Mirá Cuando hace esta Pero cuando hace esta Está re Cuando hace la La lengüita Es porque está sacada Esa me tiró Cuando le critiqué el auto Y dije Este es un puto En el que nunca más hay que entrar Qué locura Yo te juro Me re molesta Es así Bueno pero ves A todos mis amigos Les molesta eso Ah bueno Y si les molesta a todo el mundo Tenés que cambiar Ah vos hago nosotros Cuando hago nos moleste ella Miremosla a los tres así Y pero en ese momento Vamos a estar En Whatsapp No podemos mirar En Whatsapp 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 Hay señal Hay señal Hay gente que mire Biri Biri Boludo ¿Cómo? Hay señal No no fuimos mundial Fuimos recontra mundial International ¿Qué te decían de Biri Biri? Sobre todo me hablan de vos Había uno que no se nos acordaba El nombre de Mika Sí ¿Te acordás? Bueno Está bien Uno me dijo Estoy estudiando comunicación social Quiero ir a trabajar con Yeyo Ah bueno ¿Trabajar de qué? Hola Somos cuatro ¿Trabajar de qué? No soy capaz de hacer un masaje Con final feliz ¿Qué sé yo? Ah ¿De eso a vos te gustan? ¿Cuál cosa me creís? Y después de fin semana en general Tengo ganas de viajar con ustedes Buenas comidas Me diste Sí Este fin de No derrape con la comida Como otros Solo un día comí paquiquito Ayer comí chocolate Que me regalaron July Pero tranqui No derrape Tenía ganas de comer Bien Sos fanática del Ah Era una entrevista Sos fanática de Tengo para contarles Pero después Porque acá no ¿Te gusta mucho Tipo recibir el cariño De la gente del interior? Sí, me fascina Me hace feliz Es un flag este Es un flag Sí Cuando uno ve la vorágine Del día a día en Capital Cuando se va al interior O va a una presentación O por ahí a ella Que le tome un cardio O algo Y recibes así Tanta buena onda Tantas así como Ganas de verte El miércoles que viene El miércoles que viene No lo conté todavía Pero bueno Como hay gente que mira Viri Viri Lo cuento acá En miércoles 31 Salgo Viri Viri Me voy a Neuquén Hago un cardio A las 5 o 6 de la tarde Y vuelvo a la noche Mentira ¿De cuándo? ¿Qué miércoles estás hablando? El miércoles 31 No, no puede ser Ah, el otro Pero está algo de Viri Viri Me voy a un cardio En un shopping en Neuquén Y vuelvo Y todavía no lo conté Tremendo Bueno, ahora lo conté Ahora lo saben Hay que empezar a contarlo Para que se llene Para explotar todo Hay que explotar el shopping ¿Ves en Neuquén ya hiciste Y explotó? No, nunca fui ¿Cuál fue el que hiciste Cerca de Neuquén? Uh, geográfica Te agarré Te maté No, está lejos Ah, no, Tucumán Nunca fui No, no sé Está en mapa, boludo No, Tucumán allá Y Neuquén está allá ¿Qué hay cerca de Neuquén? Cerca de Neuquén Pariloche 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 Ay, que no quiero decir Una burra Villa Pehueña Santa Cruz No, no fui A ninguno de esos lugares Villa Pehueña es hermosa Sí, sí, sí ¿Este ha sido una burra? Ustedes quisieron Cada vez que pasa algo así Me da un miedo Yello Tenemos una misión Vos y yo Levantar estos dos hoy Están para triquetes Sí, yo no levantábamos ¿Qué hicieron el fin de ustedes? Mis bellas y hermosas A vos te vi, Sevi, que saliste el sábado bien Sí, saliste Para mí aquí se irá a Pompeje A La Breche Y fuiste a Pompeje Pero el miércoles me dijeron Que yo no había más lugar Vos fuiste, ¿no? Sí Ah ¿Qué fue eso? Son tarajos Porque yo te dije Si vos querías venir Venías conmigo No, no Como que había lugar Pero y el sábado Che, Sevi está picado, ¿eh? Sí, se picó Aparte Me gusta ¿Querés que te pique más todavía? Sí ¿Querés enojarte más? Dale Pero para, sin nombrar a No, no, sin nombrar Mandé mensaje el sábado a las 11 y media de la noche Que iba No ¿Y había lugar? Sí A mí ya el miércoles me dijeron que no Ah, bueno Bueno, así que Yo sí No importa la fiesta, el lugar Me hacen eso o no voy más Y estoy en esa Y el Mentira, después vuelve El sábado fui al oeste A Papella Pero está bueno Estoy muy bien ahí, ¿eh? Sí No me gusta ir al lugar En mi barrio Me siento tipo discriminada Como para vos hay lugar Para mí no Yo no promuevo eso No iría No, bueno Pero depende del día El lugar Todo Sí, pero ¿Qué importa? No me sentiría Yo estoy dando mi opinión nomás Ah, pará ¿No fueron a Polenta? Tampoco no el viernes, no No, porque llovía mucho Sí, yo iba a ir Pero no podía más con mi vida Sí, yo tampoco Yo había salido el jueves Y el viernes jugué al fútbol Abajo de la lluvia Eso te liquida, amigo Ah, cómo llovió Sí Y jugué al fútbol Abajo de la lluvia Mal, eh Una hora No podía más Bueno, y el viernes entonces No hiciste nada No, el viernes era el cumple de mi abuelo Y los dos programas ¿Cómo estuvieron? ¿De Canal 9? Bien, bien Escuchá, boludo Pará, pará ¿Qué? Te vi en una nota ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi papá, boludo Me manda un clip Mi papá me manda un clip Es increíble, boludo Mi hijo cumple los 63 años Es un capa Me manda un clip Y me pone Ja, ja, ja Mirá la cara de la tía Sevi Lo amo, me pone Y me manda un video Que a vos se te va alguien de un móvil Sí No sé quién era Pero se te van de un móvil Y vos, amigo Fue Mar Marta Rez Marta Rez ¿Pero qué pasó? Pero yo no lo vi Porque estaba en Jujuy Pero recibí muchos mensajes Ajá Y quiero hablar de esto Porque recibí muchos mensajes De muchas Yulais Diciéndome Che, muy bien Sevi En el programa Frenando a Marta Rez ¿Le pusiste los puntos? No sé, no lo vi Le puse los puntos, sí, sí ¿Qué pasó? Ay, perdón Yo no sé si es gracioso o no Yo tenía que ver Solo lo que me pasó a mi papá Sí, no, igual es gracioso Me pasó un coso de 8 segundos O sea, yo no sé ningún texto Él justo te hará pasar un momento En el que ella se va Y yo me quedé Sí, sí, es eso Me moría, mi amor ¿Cómo fue? Traigo esto previo Porque es así Marta Rez Le mandó Es una chica No sé bien por qué Si sos famosa Ya lo vi Pero bueno Scrachó a Pampita Porque le mandó una solicitud Para una cosa de perlitos Y Pampita le puso Hola Mar No puedo firmar eso Gracias, beso Una divina Pampita Mal Entonces Mar Tipo sacó captura de eso Y lo subió a Instagram Como queriéndola scratchar La entrevistamos en el programa Donde estoy yo En Canal 9 Y empieza, ¿no? Que Pampita es una forra Porque no le interesan los perros Que no sé qué ¿Qué le costaba? Poner su firma Blah, blah Y estaba muy agresiva Y yo le digo Mar, primero frená Estás haciendo un monólogo No deja hablar Ah, le dijiste eso Sí Y le digo ¿Vos ahí en vivo? Sí Bien, sí, me gusta Y le digo Y segundo le digo Que sos la dueña de la moral Le digo Si Pampita no te quería responder O no quería firmar Está en su derecho Está en su derecho, le digo ¿Por qué? O sea Sí, está Y se recalentó Y me dice Bueno, ¿qué? ¿Pero qué? ¿A vos no te interesan los perros? Entonces si no te interesan los perros Yo me quiero ir de esta nota Y abandonar el Zoom No Me estás jodiendo Sí Raro todo fue ¿Eh? Qué raro Sí, fue raro Es que para mí capaz No tenía fundamento para Pues se mandó una cagada, boludo Y la última salida Sí, che, estuve mal Pero no intentes defenderlo indefendible No, pero aparte de delirante Es una partita Un amor le respondió Sí, no Pero son experiencias O sea Ya tenés Ya tenés Una persona que abandonó el móvil Por una pregunta mía Acá una Carito pone que Es una buena estadística Ay, Carito puso Que estaban viendo la tele en su casa Y te aplaudieron ¿De verdad? Sí No, porque le repuse los puntos, eh Sacó un vocablo Que no sé de dónde lo saqué No, es que amigo Te juro que tu cara Bueno, yo solo vi el contexto De tu cara Nada más No, no, no Yo tuve 20 minutos Queriendo la Y mi papá Estallado La tía es crá Me ponía la tía es crá La rubique La rubique Y se fue el programa Igual Ya había abandonado un móvil El día anterior Ah, me distérica Está como muy abandonadora De móviles Debe necesitar una buena atención Abandonadora de móviles Ah, venía Escucha, le pidió perdón A Pampita Sí, le pidió disculpas Pero Le pidió disculpas Pero en el programa La estábamos entrevistando Decía no Porque Pampita se quiere colgar de mí O sea, daba todo vuelta Como Pampita está buscando roña Flaca voz Pampita no necesita colgarse Claro Chicos, a mí me da Me da mucha vergüenza Esta situación Pampita es Pampita Dale, vos a 10 De hecho, voy a decir algo Medio de pitín lo que voy a decir Pero lo tengo que decir A Pampita me la cruzo Muy seguido acá en la puerta del canal Qué mujer bella es No, no, no ¿Cuánto vas a envejecer Pampita? No es Ayer hablé de eso con mi novio Pero con respeto lo digo No estoy tirándole el tiro No, es hermoso Con buena onda Qué mujer bella ¿Cuántos años tiene? Es una cosa preciosa Ayer hablé de eso con mi novio Estábamos en el auto Volviendo de Jujuy Al aeropuerto Y le contaba A nuestros amigos Que están en el auto Que como Facu muchas veces Me acompaña Porque es mi manager Y tiene reuniones acá Se la cruzó muchas veces A Pampita Y es algo que siempre me dice Facu me dice O sea, con respeto Pero es como Cada vez es más linda esa mujer Y aparte Es hermosa Te mira la cara Y a mí por ejemplo Un poquito me inhibe Debo admitirlo Debo admitirlo Yo no soy de niña Hay muchas buenas mujeres Y hay mujeres que me inhiben Sí, es Pampita es como que Me mira y es como No, tiene una presencia Y se me mete el pupo para adentro No, aparte es muy angelical Es muy angelical ella Como Es angelada Es angelada Tiene una energía re linda Sí Un mujerón Che, hablando tanto de Pampita ¿Cómo se invitan un día acá? Oh Yo voy a estar A mí me ponen un babero ese día Por favor, ¿eh? A todos, ¿eh? Pero estaría bueno Que venga Pampita Yo fui dos veces Al programa de ella ¿Se acuerdan cuando hacía Un programa de ella De Pampita? Ah, yo fui también Pampita online ¿Aline era? Sí, fui dos veces ahí Acá será Claro Acá el cuarzo Ah, está en cuarzo ¿Ustedes son con su pareja De decir, che, qué linda O qué lindo pibe? ¿Qué? No ¿No? No me gusta ¿No? ¿No? ¿Por? Se espantaron todos Tengo pareja abierta a todos Pero no me gusta que me diga Qué lindo ese chico No me gusta No, bueno Tampoco que yo lo estoy diciendo Para el lindo estoy yo ¿No? A mí no me molesta Es muy buen clipeo ese No, a mí no me molesta Y aparte Hay que ser realista, chicos Para el lindo estoy yo Son chicas que son hermosas Y que Pero aguardátela para vos No se lo digas a tu pareja Bueno Pero es un comentario Que lo estás compartiendo Es como, che, mirá O sea, mirá que bueno me está él Y para que lo disfruten los dos Mirá que bueno No Son cosas aparte No A mí No me quiero meter ahí Para si a mí Son cosas aparte No sé, no sé No, no Hablás de alguna experiencia oída No, no, no Ah, no No tenés nada para decir Bueno No, pará Voy a decir algo Y se lo voy a preguntar a Mica Al mismo tiempo Si a mí Facu viene y me dice Che, che, qué buena está esa mina Ah, me da un poco de cosa ¿O no te pasaría? Ah, sí, sí No, nunca No me pasó que me digan Qué buena está esa Pero creo que es el modo Es como que más siento que lo digo yo Tipo, che, qué linda mina ¿Entendés? Y el otro como que quiere decir Está re buena Sí, pero te dice Es linda Yo a veces siento que Facu Quiere decirme Muy bonita Bonita Yo a veces siento que Facu Me quiere decir tipo Está buenísima Y ahora me dice No Y le digo amor, dale Ah, te dice que no Sí Y le digo amor, dale No me molesta que lo digas Y dice Es linda, normal Y yo por dentro Le veo la cara que Si tuviera con los amigos Diría Está buena Sí, obvio En mi casa pasa mucho Estamos viendo la tele con mi familia Y mi papá dice Más respetuosa Qué linda mujer No sé Pampita Qué bella que es Y mi mamá empieza a buscarle Todo el defecto ¿Viste? ¡Ah! ¿Te parece? Está todo operada Está todo operada Empieza a tirarle mierda ¿No? En casa también pasa En casa también pasa Papá de golpe dice Che Papá es un poquito más Va más al hueso Che, cómo me calienta esta mujer No Y papá va más al hueso Y mamá ya empieza Vos siempre igual Con esos comentarios Pero claro Si tiene 20 años Está viva Y aparte se la pasa Todo el día en una estética Imaginate yo a los 20 años Y tenía canje en estética Empieza ¡Ah mi amor! Tierra el papel Basta Beatriz Dejá tranquilo papá Es muy gracioso Miren esto que dice María Inés A un ex en plena peli le tiré Qué bueno está Patrick Dempsey Y se ofendió Sí, porque me manda mensaje directo Pará Claro Porque le diga Está bueno el actor Claro Es como que yo diga No sé Que Angelina Jolie Es alegosa Fem fatal Sí Y me paga celosa No, no te paga Poder celosa Hay cosas inalcanzables Una vez mi novio me dijo Que Harley esta vez Era más lindo que yo Y me enojé No No, no Justamente Estábamos hablando Justamente Es un boludo Me enojé ¿Te pensás ¿Hanistelio está reaccionando A tu novio en la historia? Yo no sé Claro ¿Te enojás? No, no Yo siempre Es una cosa inalcanzable Yo siempre digo Que el novio de Ingrid Grudke Tincho Está muy bueno Y es amigo de mi novio Y yo lo miro y le digo En la cara de mi novio Y le digo Estás bien bueno vos Estás bueno ¿Cómo le vas a decir eso? Y sí Porque es como un tío para mí Es como mi tío Bueno, ella Más morbosa Ella No Ella Ella a mi papá Le dijo que era muy lindo Adelante de mi mamá Uy, ¿estuvo mal lo que hice? No Estuvo bien Le dijo Qué lindo que sos vos, eh No, no, no Y la otra lo tiró así del buce Y le dijo En casa vamos a hablar Con la cara de mi mamá Y vos no me contestaste nada Es verdad Que yo cuando No sé Yo soy re halagadora Sí Y Y Y pero bien Como que lo conocí al papá Y le dije Ay, sos re fachero Y estaba la mamá Y me miró Y dije Ay, no, pero no No estoy diciendo nada malo, eh No, pero a mí hay que decirlo Unos tiros nomás Ah, re tiroteador Más cuando estás con una persona Que está bien Tenés confianza Hay que decirlo Ay, qué mentir Está bueno, ahí sí Está buena ¿Qué vamos a decir que no? Está buena Claro Y mirá, tosco No El novio de Ingrid Es boludo Tiene 48 años Y está fachón Mirá No lo conozco Por ejemplo Luciano Castro Y es un alevoso hombre Bueno, cuando Luciano Castro vino acá Estaba como loqui No, porque estos habitantes hacen como No, yo carré y le dije La verdad Flor, te felicito Tu novio está fuerte ¿Qué tiene malo? Claro, no, está perfecto ¿Hay alguien que les pasa mucha edad Pero que les calienta? A mí, por ejemplo El goico Pero para Vos sos rijo puto Vos podés decir que te calienta un pibe Vos podés decir todo Pero tu novio no puede decir Que un chico es lindo No Ay, qué histérica Qué histérica No, adelante mío Qué loquita Paraíso y la pregunta yo ¿Qué dijo? Salí de ahí, maravilla Salí de ahí Aleón Y alguien mucho más grande Le jodeaba Pero alguien puntual Por ejemplo Yo dije el goico Y no sé Yo no quiero matar a ninguna Como muy grande Graciel Alfano Alguien muy grande No, a mí no me pasa Y es Grace Es Grace ¿Tarías con Grace? Depende del contexto ¿Eh? Podría ser ¿En qué contexto? Y depende del contexto Pará, ¿y la Su? Tiene que ser Sí ¿Cómo no es la Su? Pero la Su ¿Quién te calienta más? ¿La Su o Grace? ¿Tiene 80? Y pero por la anécdota, amigo Y pero claro Es la anécdota ¿Quién te calienta más? ¿La Su o Grace? Creo que Grace Grace me calienta más Pero iría más a tomar un café con Su Flor Peña Un vino Bueno, eso iba a decir Pero no es tan grande Pero Flor Peña no es tan grande Eso iba a decir No la quiero matar a Flor Peña Pero sí iba a decir ella Yo me refería a más Más grande Es como que no la quiero matar a Nicole Neumann tampoco ¿Cuánto se nos tiene Nicole Neumann? 50 No, le siento concha Allá de estar cerca de los 50 ¿Quién? ¿Nicole? Nicole Neumann es Nicole Neumann tiene 47 años Es su cara menos maquillado O 46 Está cerca de los 50 ya ¿Co, amiga? No, alguien A mí no me gustan los grandes Tipo, muy grandes, grandes No me gustan A mí tampoco 42, claro No, no Hay algo que me la... Siete conchas ¿Hay algo que te la qué? Pero nadie ¿Hay algo que te la cierra? ¿Así? Hay que la... ¿Cómo? Mira ¿Quién te la...? La gente muy grande ¿Pero tuviste alguna experiencia con un hombre? No, no Máximo, ¿se acuerdan que les dije? Yo tenía 25 y él 35 Ah, no, poquito Una década, nada más Por eso, tranca Y ya era una parecida grande Pero... ¿Este fin de semana tuviste alguna un poco de acción? No, estuve re tranquila ¿Vieron cuando necesitas estar con su familia? No le creo ¿Cambió el tema? No le creo, no le creo No sé por qué No sé Bueno, Julieta, ¿no la viste rara? Sí ¿Vieron cuando necesitan estar con su familia? Sí Sí Como la covacha Sí Y me fui a ver una obra de teatro con ellos Necesitabas que te acobajen Los bonobos, boludo Ah, la que está Lizzie No, no, no Es que yo en elenco de actores ¿Qué obra? Hice abdominales riéndome, boluda ¿De verdad? De la risa Te juro, me dolían los abdominales Ah, yo estoy para... Entonces, ¿no está de mañana? Ah, re enfermás Así voy y hago abs No, no, no sabes, boludo A lo que me reí Tipo, hace mucho tiempo que no me reía tanto Te juro ¿Cómo se llama? Los bonobos Está en el Nacional Voy a sacar entrada El Nacional, sí ¿Vamos juntos? Yo estoy para ir de nuevo porque... Ay, no, no, no Esta semana dije que iba a haber dos obras de teatro Me acordaba de cosas de nuevo Ay, Dios, boludo Mañana me invitaron a la primera de la Sirenita Estoy re feliz Ah, sí, a mí también, pero no puedo No, a mí también me invitaron No Pero hay una vivalia ahí ¿O alguien de otra? No, no ¿De otra? 6 y media de la tarde en el Dot El amor por Disney Por amor a Disney ¿A ver la Sirenita? 6 y media dan una charla medio sobre ecología y el mar Y tipo 7 y media, 8 No, deja Pasa la película ¿Pero no hay una verdolada ahí? ¿Nada? No Yo no estoy para la charla de ginecología La Sirenita El live action Yo no estoy para el live action Yo tampoco Es que, boludo, ellos dos son iguales Y nosotros dos somos iguales Los dos Sin tipo saber que todos estábamos invitados Aunque vos no te invitaron Ya sabían que no ibas a ir Nosotros dijimos que no Y yo dijeron que sí, ¿entendés? ¿Qué pensás, tita? Ay, dale Vamos a las Sirenitas juntos Bueno, puede ser ¿A qué hora es? ¿A las 7? La proyección es a las... No, decíle que a las 4 Pará Si, decíle que a las 4 Amiga, ¿cómo están los mates? ¿Flama? Están buenos, eh ¿Querés otro? Ay Te estoy traccionando ¿Te sentís bien? O sea, mejor La peli empieza a 7 y media de la tarde Mañana a 7 y media de la tarde Es el evento prelanzamiento del nuevo álbum de Kea Serotonina También estamos todos invitados a las 7 de la tarde ¿En serio? ¿De Kea? Hablando de eso, ¿quién le va a hacer una nota a Nicky Nicole hoy? ¿Podrán? ¿Y? ¿Podrán? ¿A qué hora? ¿Cómo es? ¿Cómo la de Becerra? No, la de Becerra fue 5 minutos Esta es más tiempo Bien ¿Y la vas a grabar para después pasarla acá? Sí ¿Cuándo se pasa? ¿Mañana? No, no creo de mañana Capaz pasado, no sé ¿Qué regol es? Estaría bueno No sé No vos quieras Es tu nota Pero qué divertido, ¿no? Sí, me encanta Nicky Nicole Estaba linda, estaba con unas amigas, estaba al ritmo Mierda que había lugar en la braya Ay, escupí todo el mate Sí, pero boludo, Nicky Nicole Si no entra Nicky Nicole, que quería, boludo Aparte es chiquitita Vos también eres chiquitito Vos también eres chiquitito Para mí por eso me dejaron entrar, porque yo también soy chiquitito Ay, no me... A mí no me... Hola, Facha No, igual que... A mí no me gusta escupir mate A mí no me gusta cuando pasa eso, amigo, yo te banco a muerte Igual, ¿sabes qué? ¿Qué? Dime Lo hablé, onda muy claro Porque el sábado terminé de jugar al fútbol Día en la noche Le mando un saludo a todo el plantel de Cosito Que quedamos dos puntos de la punta Y que vamos a salir campeones Cosito se llama, pero un men original el nombre Cosito Nuestro equipo es Cosito ¿Sabes por qué se llama Cosito? Porque nuestro grupo de amigos, a las novias le decimos las Cosito ¿Eh? Por ejemplo, en el grupo ¿Qué? ¿Eh? A las novias de los pibes le decimos las Cosito ¿Por qué? En el grupo, por ejemplo Che, como hemos pasado hoy No, yo ya relevo de una peli con Cosito Ah Ya sabés que es tu novia Ah, bien, bueno Che, nos juntamos hoy No, la tengo compañía de Cosito Cosito le dicen a las novias Entonces, somos los más polleros del mundo Porque por las Cosito Nuestro equipo se llama Cosito FC O sea, que somos unos polleros El otro día fui a un casamiento Y yo ya les había contado Que hay un grupo de pibes que juegan al fútbol Que tiene un equipo que se llama Viri Viri Y me decía Eh, llevanos todo a tu programa Nos llamamos como tu Nuestro equipo se llama como tu programa Ay, me muero Buen cuestión Que termino de jugar al fútbol ¿Qué tenía que ver lo que dije? Ibamos ganando Ibamos ganando 2 a 0 Con mucha altura Muy bien Cosito Se presentó muy bien Bajo la adversidad de la lluvia El Cosito de la pista Y cuando está 10 minutos antes de terminar el partido Me tira un poco el aductor No es desgarro Porque no se me hizo moretón Pero tengo una contratura Que me va a dejar 10 días fuera de las canchas Muy triste Y medio torrengo estoy ¿Estás triste? ¿Estás triste? Y entonces le mandé al Derech Y le puse Veá, si hay lugar Y me podés dar estacionamiento Para caminar lo menos posible Voy Digo, si no, no puedo Encima pide estacionamiento Y un carrito de golf, por favor Para que me alcancen algo Digo, si no me da estacionamiento Como para bajar del auto Y entrar al VIP No puedo ir Porque estoy medio desgarrado Hijo de puta Está rengua, amigo Bueno, bueno Dale, nano 20 Y la verdad Pero el hijo Entré ahí con el autito Te lo mereces Trabajas hace 20 años Bajé del auto Y hice 5 pasos Y entré Y estuve toda la noche Bailando en el lugar Los pies me decían Estás tranquilo Le daba a ti desgarrado Claro Pero por suerte No es desgarro Pero debe ser una contractura legosa Qué feo, qué feo Pero muy contento Cosito va a ser el campeón Soy como los jugadores que Me pone nervioso Si llame Cosito No, está buena Cosito Y la camiseta está buenísima Un saludo a todos los pibes Soy como el que hace la nota Y anticipa 10 fechas antes Que dice Belio va a ser campeón Y que todos empiezan con el humo El humo Cosito va a ser campeón Para cuánto de grupo de fútbol O sea, cuánto equipo de fútbol tenés Juego con Actores FC los lunes ¿Cómo se llaman esos? Actores FC No Actores FC Y los jugadores Bueno, ese es los lunes Sí El juego con varios personajes Un poco aburrido el nombre Sí Cosito Cosito FC Que es ese equipo que me dio Los Lobos Que es ese equipo que jugó en North Champ Con los streamers Ah Es un quilombo Un montón tenés Los Gauchos Que es como mi emblema La selección argentina artista Ah, yo pensé que Los Lobos Era tu emblema Y los Lobos Cosito y Los Gauchos Son mis tres amores Actores los quiero también ¿Tienes ganas de jugar al fútbol? ¿Tienes? Pensé que Los Gauchos eran actores Pero banquenme, banquenme con los equipos Porque eso es como que me saca la gana De ir a jugar a pelota ¿Los Gauchos no son actores? Ah, todos Obvio No, Los Gauchos es un grupo de artistas Que ya hace mucho tiempo Ah, bueno Ah, ok Ok, ok Ahí me perdí un poco Ahí te fuiste a Rusia Por eso me pillamos Cusi 20 días a jugar al Mundial de Artistas Ay, qué lindo Lo que me decís, Carito Que jugamos Jugamos la final contra Rumania Y me arrungo la bajo del arco Ahí viene Pero bueno Puede pasar Gente, hoy viene Aníbal Pachano De invitado Sí Que de verdad es un gran invitado Con una experiencia Y una Bueno, una trayectoria de la hostia Y aparte yo lo conozco De noche En profundidad He salido varias Cuando hice temporada en Carlos Paz Con Ale Packer Famoso actor y muy amigo De Aníbal Pachano Salíamos frecuentemente Casi todas las noches Ale Packer Pachano Miriam Lanzoni Cidina Escudero Flor Marcaso Olivar Vicilensi Que es Junte Que es Junte Qué grupo Ahora vamos a desacuerdar algo De las noches de Carlos Paz Es salidor el, ¿no? Sí, es salidor Y champetero Ah, le gusta el champeta Mirá No sé ahora Pero hace 3, 4 años atrás Tomaba champeta con el enano Pachano Al fallo Tingu, 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 tingu Escuchen Tengo una Tingu, tingu Les traje una Mirá como bailo Tingu, 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 tingu Les traje Me hace rir Les traje algo para Para que charlemos Y abrirles la cabeza A ver Estaba en el auto ayer Camino Al aeropuerto Al aeropuerto De Jumuy Me traje Y en el auto Todos los que íbamos Teníamos Aprox La misma edad O sea, bueno Yo tengo 30 Pero tenía 29 26 31 Y nos pusimos a Char Tipo, estábamos charlando Y nos dimos cuenta De que Es algo que seguro A todos los que están escuchando Les pasa Qué flash Como en todos los grupos De amigos Tipo Tenés más o menos La misma edad Pero todos Tienen gustos O vidas distintas Tipo Por ejemplo Ayer en el auto No sé Uno de los chicos Que iba en el auto Con nosotros Tiene la misma edad Que nosotros Y es empresario Tiene una escuela De vuelos O sea, muy pro Es como muy capo Y de repente Otra de las chicas Que tenía la misma edad Todavía no sabe Qué quiere estudiar ¿Entendés? Es como que dice Yo estoy reperdida Y como que empezamos A hablar de que Ninguno está Ni bien ni mal Pero qué flash Cuando de repente Te das cuenta De que no sé Tenés 30, 35 O lo que sea La edad que sea Y por ahí Tenés al lado Un amigo Que tiene tu misma edad Pero tiene gustos O vida muy distinta Uno capaz Se está comprando una casa Y el otro todavía No sabe si quiere vivir acá Afuera Y no le alcanza Para pagar su alquiler Es muy flashero eso Bueno, amigos míos Que están por tener Su segundo hijo Claro Y amigos míos Que están casados Que he ido al civil De mis amigos Y vos no parás De pitiniar No, bueno No sé Pero digo Fuerte Yo me veo con dos hijos Ahora Creo que eso tiene que ver Con que no todo el mundo Puede tener todo O sea Capaz Una vez había visto Como un gráfico Que como comparaba Mismas personas De mismas edades Y no sé Era una que capaz Reanhelaba tener un hijo Y tenía una amiga Que sí tenía un hijo Pero que reanhelaba No sé Poder haberse recibido Pero la otra amiga No tenía un hijo Y sí se había recibido Tiene que ver con eso Siento yo Que no ¿Se entiende lo que voy? Sí, se entiende Es un poco más Del quiero lo que no tengo No, como el mirar afuera También Sí, mirar afuera Claro Y que siempre vas a tener algo Si mirás para el costado Que no vas a tener Pero yo no me refiero Tanto al tener O al poder Digamos al poder adquisitivo O a lo económico O lo material Sino Ejemplo ¿Cómo De repente Te sentás A charlar con una persona Que tiene tu misma edad Y vos le decís No, yo entreno todos los días Me encanta Tengo una vida re sana Y el otro te dice Yo la verdad Tomo alcohol Todos los días No entreno nada Me como todo Y que ninguno está bien o mal Es solo como El pensamiento De qué flash Cómo Hay gente todo el tiempo Tan distinta Que te rodea Y vos decís En una misma situación Somos tan distintos Pero también son momentos Porque por ejemplo Si yo me miro Seis meses para atrás Casi que no estaba tomando alcohol Entrenaba de lunes a sábados Todos los días Con mi proteína Mi creatina Mi rutina De golpe me agarró A la fiaca Hace 5 o 6 meses Que no entreno Y que estoy bastante salidor Pero para mí me está A punto de caer De nuevo la ficha De volver a entrenar Porque hay días Que me levanto Por ejemplo ayer Me levanté Hice 150 flexiones Claro La prensa me da Me dice ¿Qué haces? No sé Me levanté con energía Quiero hacer flexiones Hice 5 series de 30 Mini hiperquinético Y me volví a sentir Cuando terminé 150 flexiones Me volví a sentir Las tetas así Duras Lo amo No me ha pasado hace mucho Hice 150 flexiones Que es un montón Tengo 5 series de 30 Es un montón Y la última vez me levanté Y sentía los pechos Así explotados Y dije Uh Quiero volver a entrenar Quiero volver a sentirme así Figuero O igual me levanté Y no me pasó Como que El hecho de no compararse Con otro O sea Como que cada uno Tiene su vida Y va por su proceso Y por su camino Y no está bien o mal O sea Es simplemente el tuyo No es que a lo mejor No es tu momento Por ejemplo Vos Que acabas de adaptar A tu perrita reina Capaz te juntás Con amigas Que te dicen Bueno yo ya siento Que llegó mi momento Tipo Quiero ser mamá Y están en ese proceso Y vos decís Yo recién siento Que quiero ser mamá De mi perrita Todavía no estoy para esa Y es re flashero eso Como No sé La diversidad Como cada uno Tiene tipo su momento Y el no copiarte del otro El no querer digamos Como Quererte en la vida Que tiene el otro ¿Me explico? Sí Eso me parece Es lo más lindo Bueno el otro día Hablábamos Si van un poco por arriba Que también pasa Para estar bien con uno Para mí es muy importante Soy re crellado Lo que voy a decir Porque lo digo siempre Pero yo soy re Mirar viste El vaso medio lleno Y hay mucha gente Que no puede Boludo No puede Siempre necesita Mirar el vaso medio vacío Y eso no te hace Estar bien con vos Porque siempre va a haber Alguien que va a estar Mejor que vos Y siempre va a haber Uno que sea más talentoso Que vos Nunca vas a ser el uno Uno hay Justin hay uno solo Messi hay uno solo Es así Entonces si vos Siempre vas a frenarte Y mirar para el costado Y mirar a los que van A tener siempre más que vos No vas a estar nunca feliz Con lo que tenés Porque no mirás un poco A la izquierda A lo que no tienen Lo que tenés vos Y te empezás a dar cuenta De la cantidad de cosas Que tenés Ahora no es tan fácil Porque creo que estamos Un poco como reseteados Para mirar lo del otro Para El argentino en general Tiene el defecto Más importante Que es siempre Opinar primero Por el que tiene al lado Claro Antes que uno Y eso la verdad Que yo te juro No lo aprendí Leyendo No lo aprendí Con nadie Lo aprendí Viviendo un año y medio En Europa En Europa Nadie mira para el costado Cada uno hace su camino Mira su vida Y primero opina Sobre sí mismo Después decís Le das la libertad Y la confianza De poder opinar del costado Opina del costado Pero no le interesa Acá al argentino Sí le interesa Opinar del costado O te interesa Opinar del costado Para tirarte la buena O para tirarte Una caquita Como te tiraba El otro muñeco Que vino Te tiraba la gallita Lo mismo Pero en esa comparación También siento que Entra mucho Y estoy leyendo comentarios Y coincido En lo que dice Una seguidora nuestra acá Que por ahí Capaz lo que para vos Ay Lo veo a Pachano de fondo Y ahora quiero que entre En un toque Porque le quiero preguntar Qué es para él El éxito Hablando de esto Lo que quizás para mí Un hombre poco experimentado Por eso Pero lo que quizás Para mí El éxito puede ser No sé Crecer en lo profesional Y para vos Es quizás Tener tu familia Una casa Con la salud Y vos Teniendo tu familia Y tu casa Y lo que vos querés Sos tipo Igual o más de feliz que yo Que todo el tiempo Soy ambiciosa Y quiero más Y más Y más Por eso Por eso creo que también Es que hay gente distinta Como que todo el mundo Quiere cosas distintas O hay otros Que eligen Viajar Y no tener Un lugar fijo Digamos Y Sí Pero ¿Sabés lo que más pasa? Todo es válido Lo que En donde yo más veo El ejemplo este Que estoy dando Es como lamentablemente Por lo menos nosotros Hablo de nosotros El argentino en general Como lamentablemente En el día a día Vemos A cada rato En cada situación Y en cada circunstancia A alguien Hacer algo por izquierda Porque No pasa nada No se da cuenta nadie Me pongo a pensar De che Bueno Si este lo hace Yo también lo voy a hacer Claro Y te juro Que tendría que ser Completamente al revés Está bien Es fácil decirlo Es muy difícil hacerlo Claro Pero te juro Que es así Vos por ahí decís Tengo un lema de vida Que voy a decir Un ejemplo Que nada que ver Ponés un lema de vida Que ni en pedo Tiro algo Por la ventanilla Yo ni en pedo ¿Cómo voy a contaminar A mi mamá? Pero de golpe Frenaste en la esquina Viste Hacía el semáforo Todos papeles Hacía en la vereda Decís Che puta madre Y esto acá Me está molestando Hace dos cuadras más Y del auto adelante Ping Tira una servilleta Por la ventana Te lo vas a aguantar Uno, dos, tres, cuatro días Tu esencia Tu forma de ser Una persona prolija A la semana Que ya veas que cuatro o cinco personas Se hacen así Abren la ventana Y tiran papel Lo vas a tirar vos también Pasa porque El al lado Que entonces puede ser Un hijo de puta Yo tengo que ser bueno Para que todos estos Saren los hijos de puta Amigo Te puedo frenar un segundo Porque estamos hablando De un tema que me encantaría Que entre él Obvio Y chale con nosotros Porque está de fondo Se ve paraí La gente pone Está Pachano Bienvenido Aníbal Pachano ¿Cómo vas? Ponete cómodo Ponete cómodo Hola Aníbal ¿Cómo estás? Me parecía Un rete bom Para charlar con vos Porque vos tenés Mucha vida Mucha experiencia Y de repente No sé Como que por ahí La gente dice Uy Pachano Es re exitoso Y además Vos te sentís así O sentís que por ahí Tu éxito pasa por otro lado Y no por lo profesional ¿Me explico? No Bueno es un combo Yo creo que Yo he tenido una vida Que no tengo nada Que arrepentirme Me parece que Logré todo lo que quise Desde chiquito Y Y siempre digo Lo mismo Haber trabajado Desde chico A mí me abrió la cabeza De una manera Totalmente distinta A cualquier persona O compañeros de colegio O amigos de la vida Porque mi experiencia Es totalmente opuesta Mientras todo el mundo jugaba Yo laburaba Él dice lo mismo Entonces eso Te cambia la cabeza Eso te coloca En otro eje Después creo que Ser profesional Cumplí el objetivo De recibirme Con todos los honores En arquitectura Haber trabajado En los mejores estudios Eso es un éxito Y también Un trabajo Y una voluntad Mía De A pesar De toda esa situación Toda esa trayectoria De no tener un laburo De llegar a Buenos Aires Con una mano atrás Y adelante Y lograr Terminar el secundario Terminar De la universidad Y haber hecho Todo el esfuerzo Para lograrlo Y con todos los honores Y trabajar En los mejores estudios Yo creo que Encontré La manera Y la forma De hacerlo Después vino La etapa De el amor Y el casarme Y el armar Una familia Que no estaba Pero ni siquiera En los planes Mirá Y de golpe Me encontré Con un mundo Maravilloso Y que creo que Eso también Trajo aparejado Un cambio laboral De ser Un arquitecto A terminar Siendo un artista Que un poco Que un poco Era lo que me pasaba A mí de chico Yo también dibujaba De chiquito Siempre Fui exitoso En el mundo del arte La arquitectura Tiene mucho que ver Con eso Y luego Cuando empecé La profesión De artista Yo tenía Como pocas opciones Si me iba De la arquitectura Tenía que Lograr un éxito ¿Cómo fue ese cambio Aníbal? Y un día Un día me agarró Porque te rompiste El que te quedé Y para ser arquitecto Sí No y aparte Yo laburaba En dos estudios En paralelo A la universidad ¿Cómo fue ese cambio? Yo dormía cuatro horas diarias ¿Cómo sacaste El arquitecto Y nació el artista Y arrancó con todo? Porque Fue una época Post dictadura En la cual El viaje a Nueva York Me abrió la cabeza De una manera Infernal Que fue cuando Tenía veinticinco años ¿Tú fuiste solo? Me fui con un amigo De un amigo ¿De cuándo? Sí, fue tanísimo ¿Qué? Y me dijo Llévalo Llévalo Y bueno Le dije ¿Qué sé yo? Bueno Un viaje Medio re loco Que sirvió Para que mi cabeza Se me partieran Veinte pedazos ¿Qué hiciste En ese viaje a Nueva York? De todo Y me crucé Con personajes Inesperados Que nunca me hubiera imaginado ¿Más diurno O nocturno? Diurno Y nocturno De caminar por la calle Y entrar a ver Bob Foes Ver una obra Que se llama Dancing Que ahora está En el apogeo En Nueva York Y esa la vi yo Digamos Todavía estaba Hacía Seis meses Que había muerto Bob Foes Eso fue en el ochenta Y Viste Fue como un Impacto Ver Evita Después hacer Evita Yo en el noventa y seis Para Alan Parker Como que me Fue un viaje Conocer a Divine Que era El primer Trans Maravilloso Y que además Fue como La maestra O el maestro De todos Con un Director Que se llamaba Waters Que lo odiaba A todo el mundo Que le decía De todo Y el tipo Era transgresor Y transgresor Y ella era transgresora Y Como lo conozco Me voy a una A una discoteca Perdido En Nueva York El treinta y uno De diciembre Año no Si La caída de la bola Claro Porque había muerto Lennon Hacía un mes Y yo fui a comer Al Dakota A la casa De un amigo Que se llama Rolly Epstein Que era el dueño Del agujerito Acá en la Galería del Este Que ustedes ni saben No, no sé Un lugar para comprar Un lugar para comprar Discos Y después llegó al CD Pero primero Era el disco Y era así como El top De los top De los top Que además Rolly Era el arquitecto Y yo lo empiezo Y yo lo empiezo a buscar En Nueva York Y no lo encuentro Y estoy Me pierdo Caminando por Nueva York Y llego Al Rockefeller Center Y estaba Hermoso Hermoso Todo el mundo patinando Y no sé cómo Me detengo la vista En un costado izquierdo Y lo veo sentado O sea Imagínate que las patitas No me dieron Para correr Y encontrar Bueno Y ahí Me acuerdo Que me llevó a caminar Y me contó Un montón de cosas Y tuve Como una experiencia Re loca Qué flash Un flash A mí me sorprende De Aníbal Es lo memorioso Que es Siempre las anécdotas Las cuenta Con detalle Hemos salido En Carlos Paz ¿Ustedes dos Juntos En la noche? Es muy divertido Con Pachano Nos hemos caído ¿En serio? Les manda saludos A Sofía Ay, la amo La tengo que mirar a Sofía Sofía es un personaje Sí, la amo Para igual Me quedé con La imagen de estos dos En el boliche Me los imagino Bailando juntos Si, no, no, Pachano Quedés armar la fiesta De todos Con Packer Y Pachano juntos Son dinamitas No, no No sé lo que son juntos Y Muchas previas Porque claro Nosotros terminamos Hacer obra Por ahí Pachano Se hacía obra o no También terminaba Hacer obra Nos juntábamos Por ahí en Italia O en alguno Como para ir escabeando algo Haciendo como la previa Y en la previa Era a todos Alrededor de Pachano Escuchando las historias De Pachano Nada Yo digo lo memorioso Que es Porque es tremendo Que siempre cuentan Las anécdotas Con detalles Con detalles Claro Es que está bueno Contarlo con detalles Sí Aparte hijo de puta Con la vivencia Que tenés vos ¿Cómo le vas a decir Hijo de puta? Pero hay confianza Que Pachano me quiere Pachano Se lo digo con cariño Yo le voy a preguntar Sobre las vivencias Justo que vos hablaste Me acuerdo que una vez En un stream Que yo hacía Me contaste una historia Que no todo el mundo sabe Que es muy loca Sobre tu infancia Y sobre tu familia Y sobre como hermanos Que te fueron apareciendo Claro Con los nueve hermanos Nueve hermanos Tres matrimonios De mi papá Sí ¿Cómo fue eso? Es muy loca esa historia Contale un poco Y bueno Yo descubrí Que mi papá A los cinco años Cuando me trajo a Buenos Aires Que mi papá Nació en Chacarita Sí En la calle Santos Dumont Y yo vine Por primera vez Y ahí conocí A mi abuelo Y a mi abuelastra Que es la segunda mujer De mi abuelo En una casa chorizo Que todavía está Y ¿Qué casa chorizo? Hay una casa Una casa que está Con una galería Mica abrió los ojos Y todas las habitaciones Esta escuchó Casa chorizo Y sube ¿Para dónde? No, no Es una casa Sigue sobre un patio Claro Tiene como un hall de entrada El patio Y el patio Comunica distintas habitaciones Ah, pero que el estilo Así que se alarga Se le dice chorizo Y en el fondo Hay un, digamos Como un patio Medio parque Y normalmente estaba Hoy sería el asador Bueno, en ese momento Era como un lugar De maquinaria Que se yo La cortada del pasto Y esas cosas Bueno, y había una pajarera Y mientras estoy en la pajarera Aparece un señor Con un nenito Que se yo Bueno, estoy jugando Con el nenito Y no sé qué No sé cuánto Y le digo Y le pregunté ¿Y vos cómo te llamás? Y le dice Fulanito Pachano Y yo digo No, Pachano No, Pachano Me llamo yo Entonces Todos en un silencio Mi abuelo se hacía El pelotudo Mi abuelo Me miraba Mi viejo Desapareció Bomba de humo Bomba de humo Se fue con un rapucho Hasta que Obviamente Viste Me empiezo a poner Como el loquito Porque al no Contestarme mi abuelo Quién era Este nene Porque se llamaba Igual Mi apellido Descubro Que es el Nieto De mi papá Entonces Cuando descubro eso Me agarra un ataque Pido llamar A Tostado O sea Telefónicamente Y la hago Buscar a mi mamá El hijo de tu papá ¿No? Era el hijo El primer hijo Del primer matrimonio De mi papá Se llamaba Raúl Bueno Que no sé Los chicos deben estar vivos Yo no los vi nunca más Y ¿Y qué hiciste? No Me enojé muchísimo Para distender La situación ¿Qué hace mi papá? Agarra Me viste Y me lleva A la calle Corrientes Me hace tomar el sub En Chacarita Y me baja En Callao Y Corrientes Y a partir de ahí Me lleva caminando Hasta el Luna Park Y me va contando Esquina por esquina Que en la realidad Me estaba contando El cabaret fulano El cabaret mengano La revista deporteña La no sé cuánto El teatro Parravicini Que era un actor Muy famoso ¿Vos cuántos años? Cinco Ah, chiquita chiquita Yo tengo una memoria Ah, no Yo a los cinco años No sé ni quién era Es increíble La historia Y bueno Y la cuestión Que como termina El cuento Me para En las cuartetas Pero todavía Faltaba un tramo Que era hasta El Luna Park Pero me para En Me para Primero en Paraná Y me cuenta La historia De Parravicini Que fue un actor Un actorazo Maravilloso Que me encantaría Hacer la vida De Parravicini Porque es muy parecido Y además Me para Cruza el 9 de julio Y me para En el Tabariz Frente al Tabariz En las cuartetas Bueno, me hace comer Una pizza Todo con la excusa Para contarme Que él Conocía ese lugar Y pipipi Pipipipá Que claro Mi papá Era un cabaretero De la hostia Alevoso Alevoso Que salía todas las noches Pitina el fallo Claro, pipipipipi Como nosotros Nada más que Yo no tuve tantos hijos Claro Claro No, ni en pedo Iba a repetir esa historia Y bueno Y cuando terminó Bueno, lo del Luna Park No sé qué No sé cuánto Fue como Viste Ahí me calmó Pero porque en la realidad Yo me empecé a dar cuenta Que me estaba enseñando Esa ciudad Que para Imagínate De tostado A lo que era Buenos Aires En ese momento Que era bellísima Igual que ahora Que tenía una historia Pero impresionante Las cuartetas Que yo no sé cuánto Y vos fijate Que cuando me cuentan Lo del Tabariz Mi papá Era muy amigo De Fanny Navarro Como odontólogo Sí La atendía Y se había hecho Como amigote Que se yo Y me empieza a contar Toda una historia Con Duarte Que viste Que era amante De Duarte Y entonces Cómo la maltrataba Y no sé qué Y cómo la habían rescatado De ese maltrato A esta actriz Muy conocida Que aparece un poco En la película No tanto como era Pero era grave Lo que pasaba Era un golpeador Así terminó También Que nunca se supo bien Cómo murió Duarte El hermano de Eva Y O sea que imagínate Todas esas historias Para mí Fueron como Claro Que por algo Termino Dirigiendo Eva Para Alan Parker Y después aparecen Otros ocho hermanos más Van apareciendo Van apareciendo Van apareciendo Después aparece El otro hermano varón No habían aparecido Las mujeres Que aparecen Te diría Ya cuando yo tenía Sí Treinta años Hubo una que Te apareció En un parador En Mar del Plata En Mar del Plata Que se llamaba Nélida Que era divina Y ella estaba parada Que se yo No sé cuánto Y yo veía Un grupo de señoras Estaba con Ana Haciendo la nota Y se acerca Y me dice Ay le puedo pedir Una foto Que todavía Viste Estaba Con la pobre Sí La hijita Y entonces Me digo Sí cómo no Ay bueno Yo te quiero decir algo Ah bueno Y qué querés decirme Bueno que yo soy tu hermana No En el momento Dice Ana Dice Ana Que la cara mía Y se cayó No Y bueno Son esas historias Que sucedían Que igual para vos No era tan Ni lógico Porque que tuviste Cinco años Hasta los treinta Fuiste conociendo Tu hermana Y ahí me entero Que mi hermana Era seguidora mía Desde Michelangelo ¿Y ella siempre sabiendo Que era tu hermana? ¿O también sabían que era Ah sabía Ah eso es fortísimo No Ellos sabían No me conocían En vivo Y en directo Ella me conoce Mis hermanos varones Del primer matrimonio Si me conocen Al principio Cuando yo era chico Primero Raúl Y después Norberto Marta Y Nery Nery era la mayor Marta era la más chica De esos cuatro Marta Es la que nunca Entendió un carajo Pobre santa Mi alma Ella Se quedó pegada En que No había más hermanos Más que nosotros Que éramos Montescos Y Capuletos Y se olvidó Y no quería hacer El cálculo En que Había en el medio Otro matrimonio De mi papá Porque tenía La misma edad Marta Que mi hermanastro Del medio Claro Que era también Un actor Bueno que fue un actor Que quilombo Ese árbol Mamo ¿Y pudiste generar Vínculo con ¿Pudiste generar Vínculo con todos? No En la edad Con 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 Más con Norberto Porque venía más A mi casa Hasta que en un momento Mi mamá dijo Bueno ya está Ya es un momento Que Digamos No tengo ganas De verlo No se establecía Un lazo más Que yo lo veía Venir cada tanto Y siempre Se llevaba algo Desde mi casa O si era un reloj O si era tal cosa O sea que siempre sentí Como que Venía Por algún interés Claro Los del segundo Lo descubro Cuando llego a Buenos Aires Que abro la puerta Del conventillo Donde yo vivía Que ahora está Re concheto Es un restaurante Muy concheto Ahí en Las cañitas Y Abro la puerta Y no me preguntes Por qué Pero lo agarré Y le dije Este es tu hijo No Te vino a visitar Tu hijo No Y bueno Dicho y hecho Ahí me entero Que se veía Con los hijos Del medio Mi papá Ya en Buenos Aires Yo laburando Como un mono Porque mi viejo Estaba fundido Y iba Pero boludo Dejá de mentir Y contame la verdad Claro ¿Para qué tanto ¿Cuántos hay? ¿Para qué tanto Quilongo? Claro Bueno Ahí empieza Bueno Toda la historieta Ahí me entero Que hay dos Dos hermanos Uno que vivía en Europa Y otro que vivía acá Que vendía muebles Tenía una casa de muebles En la calle Uruguay Que era el con el que tenía más trato Sí Que era más simpático Y al otro Lo conozco En la plaza Cuando yo estaba haciendo Tonight En el año 89 La plaza Paseo a la plaza Paseo a la plaza Que viene Que viene A visitar Argentina No sé qué Y me quiere conocer Que yo sabía Que era amigo De Aide Padilla Y de Bueno Era de un grupo De teatro independiente Muy famoso Pavlovsky Bueno Todo ese grupo De actores Así como De mucho carácter De los 70 Y Se había ido De la Argentina Era gay Y Además De toda la situación Muy torturado Por su madre Y mi papá Un reverendo Nabo Que en vez de apoyar La situación Mi mamá Lo tenía Pero Me acuerdo De un quilombo Que se armó ¿Entendés? Porque no lo defendía A mi hermanastro Y entonces Mi vieja Intervino Como para Decir Bueno Loco Hacete cargo De tu hijo Le pasa tal cosa Bueno La cuestión Que se va Del país Y cuando Cuando vuelve Cuando vuelve Me entero Que se había cambiado El apellido O sea Que nunca había podido Resolver la historia Porque cambiarte El apellido No significa Cambiar la identidad No Entonces Este Bueno Ese es otro Que no pudo resolver Mucho Y Está vivo El hermano mayor Que es un copado La historia De los mil hermanos De Pachano Te quiero pedir Los videos Que tenés vos Para que reaccionemos Con Pachano Juntos Porque son muy divertidos Es muy divertido Yo tengo muchos videos Necesito ver Acá pelea tuya O sea Tus personajes En Showmatch Es que Las peleas de Pachano Hace la noche Hace un ratito Con Beto Cacela Y me mostró Me hizo escuchar Cosas que yo digo Que son tremendas Está bueno El personaje que hace Porque uno después Lo conoce a Aníbal Yo te juro Yo se lo dije Como lo conocí Un poco de miedo Te tenía Aníbal Le digo No boludo Me dice Pasa que yo también Tenía atrás A Miriam A Pachano A Páquer A los otros Que me decían Vos lo conozcas a Aníbal Te morís Me decían Yo le digo Un poco de cagazo Porque lo veía En el Showmatch El personaje que hacía Así que No pero para Para mí Más que cagazo Más que cagazo Es como Me imagino Las carcajadas De las familias Enteras del otro lado Viendo la salida De Pachano Porque Como que todos Son más por ahí Lineal Y de repente Se calentaba Te mandaba a cagar Y se cagaba de risa A todo el mundo ¿Pongamos la pelea Con el escudero? ¿La tenemos? Dale Esa es un estallo Esa es tremenda Nosotros podemos ir comentando arriba Sí Esa es tremenda Vamos reaccionando Y poníamos arriba Y ahora ya nos va a contar Porque está haciendo Pasaplatos famosos también Acá al lado Acá al lado Debuta hoy Hermoso Morfás ahí Aprovechás y morfás un poquito Sí Pero no la comida que hacemos Sino que el catering Pero la verdad Estamos tan nerviosos Para preparar todo Claro Estamos concentrados En lo que tenemos que hacer A ver ¿Lo ponemos? Ruso los lunes Está medio dormido Ruso lo ponemos No, no, no Yo creo No me voy a dar Porque me estoy en su Ah, que no le conecta La peldito Ah, dale Y bueno, esto es un programa en vivo Escuchame Y Pasaplatos ¿Qué lo hace en vivo? ¿Se hace o no se graba? Se graba Y nos faltan Cuatro programas ¿Y qué es? Todavía estoy Ahí Sobre las finales ¿Y el otro? ¿Así va a ir a Chile? ¿Qué es? Ah, bueno Yo me entero Te pregunto así crudo Porque no tengo ni idea Es un concurso Es un baile como el bailando Es como un bailando chileno Ah Pero es con famosos Y bailarines Que van más allá de la fama Es decir Vos tenés que ser virtuoso Claro Entonces ¿Sos jurado ahí? Es un concurso en serio Si soy jurado Voy a estar en el aire Hasta finales de julio ¿Y sos? Si se hace la final ¿Sos Aníbal? ¿Sos Aníbal ahí O sos un personaje también? No, no Soy el personaje de la galera El loquito Sí, pero no Yo he visto tanto arte divino en Chile Claro Qué bueno Y la verdad que con mucho talento No te sale Sí, tuve una pelea con una mamarracha Siempre va a haber un mamarracho Mamarracha Le ubiqué un poco el pato Le dije que era una mentirosa Porque en la realidad Es un personaje Que yo llego al canal El primer día El primer día Y ya me ataja Diciéndome que Ella había dejado A su coreógrafo Y a su bailarín Porque no les gustaba Y porque había tenido problemas Ah, aires No sé qué ¿Viste? Los aires Y yo dije ¿Qué me viene a contar esta boludez? Antes de que yo ni siquiera sabía Ni quiénes eran los participantes Se quiso atajar y abrir el paraguas Y después me fui dando cuenta Que mentía Todo el tiempo Que se llevaba mal con todo el mundo Y con los bailarines Con la persona que limpiaba el canal Viste Es una conflictiva Se creía una diva Una cubana Que vive en Chile hace muchos años Pero pasó por varios lugares Y ella misma En un reportaje Después de la pelea Que digamos Ella se va Se va del programa Porque la sacan Por votación Nosotros éramos tres jurados Por mayoría Dos votos Ahora afuera Bueno Se vota Queda afuera Y cuando viene en el repechaje Y se va muy mal del programa Enojada De portazo No sé qué No sé cuánto Y Que lo sabíamos todos Porque todos los técnicos Todos los productores Lo cuentan Y entonces cuando vuelve Y se hace la Viste La ganchera Y vino divina Porque ya Me entero que había Tenido problemas Con el bailarín Que estaba Digamos Anterior Y había tenido problemas Con los nuevos ¿No? O sea que Estaba debutando Ya con problemas De coreógrafos Quilombo Entonces mi amor Le digo Me dice Porque yo me fui divina Y no sé qué Le digo Vos no te fuiste divina Vos te fuiste como el reverendo Quilombo Entonces agarro Le digo Vos sos una mentirosa Pará Y hablando de quilombo Esto es un auténtico quilombo Ponelo ruso Esto fue un quilombo Ay cuando Siempre me salió bien Esa caída Que bronca No Es lo que diga el médico Pero Esto era todo en vivo Aníbal Eso fue en vivo Me mareé Cuando caí al piso Me di cuenta que quedé Se caí Se golpeó mal Pero ese golpe nada más Estoy bien O sea No sé qué dice el médico A nivel Claro Porque ella hace Hace un truco Con Sofía Y se golpea la cabeza Vamos a ver ¿Podés? Ay me muero Me muero Vamos a ver Vamos a ver Desde acá el puntaje Entonces podés Bueno Vení Bueno Señores Vamos a ver Recuperada Silvina Vamos a ver Sofía es la red chiquita Sofía Era 22 años No mirá Silvina tenés que subir Un poquito la energía Positiva Estás como depre Y en esa depre Me parece Es una sensación Porque te conozco De otras temporadas Igual sea algo Que no estoy depre La verdad A nivel personal Bueno triste depre No a nivel personal Estoy pasando No estás festiva Bueno por eso Entonces dame la razón En que no estás En el mejor momento Si no estás En el mejor momento No vas a poder hacer Las mejores foros Que tengas que hacer Perdón Aníbal No está diciendo Me parece Lo contrario Claro Estoy diciendo justamente Lo contrario Estoy pasando Uno de mis mejores momentos Personales Nunca estuve tan bien A nivel personal Si no lo reflejo acá La verdad No lo sé No lo reflejo La semana pasada Falleció tu abuela Y te vas a construir Esta parte Esta parte De ser un gran momento De ser un gran momento Si te ha cuarto tu abuela Me han pasado Bueno Es que tiene que ver Con eso No me parece Hablar Pero no tiene que Yo no estoy hablando Del fallecimiento De tu abuela Ah Drama ¿Se va? Si se va Se va Se va Moria Lo que viene Y se quedó Sofía Ahora viene Moria La parte de Moria La parte de Moria Es tremenda Le puse un 5 Y se enojó Sofía Se enojaron todos Que siga Se enojaba Sofía Se enojó Y si no queda Sofía En el medio Del protagonismo ajeno No Ya el protagonismo Tiene un sentido Acá es un dúo Silvina Escudero Acompañada por O sea que acá hay un dúo Que digamos Hay que bancar Lo que se diga Como jurado Pero para En la correa Pero para Déjame terminar Si yo estoy diciendo Que me parece Que la energía Está baja Porque la he visto Cruzada en los pasillos De Ideas del Sur Y está baja Coincido En lo que están diciendo Mis compañeros de jurado Entonces lo que estoy diciendo Es un problema de coreografía Aparte de coreografía Silvina Sofía Perdón Pará No, no, no Pará Entonces vayan Sofía me llamo Es un problema de coreografía Tenemos que cambiar Toda la coreografía Y se terminó Porque la energía La tenemos La pusimos acá Perdón Yo La energía está puesta Porque si no No se hubiera pegado El golpe que se pegó Porque se tiró con la energía Se fue de energía Por eso el golpe Bueno Entonces es un problema De coreografía Listo Para mañana En la sentencia Cambiaremos toda la coreografía No creo que sea un problema De coreografía Háganse cargo los tres ¿Por qué echarle la culpa Al coreografía? Sí, hermosa Sí, hermosa Y aparte No, no, no Sofía No sé por qué te haces cargo De algo que no se te está diciendo a vos Porque somos un río Ok, como Silvina No quiere estar en la pista Quiere estar sentada La voy a hablar de diagonal El problema El problema se lo estoy diciendo a Silvina El problema se lo estoy diciendo a Silvina Pero si en la pista ¿Me dejaste terminar de hablar? Cantada Claro Porque ya estaba en el medio de una situación Entonces creo que ahí es donde tuve que intervenir Porque lo veía de afuera y yo sabía que había un problema Claro Que Silvina decía Estoy divina Estoy divina con un cuello ortopédico No estás divina Hacete cargo que no estás divina ¿Sofía te retaba después? Sí, me retaba Pero bueno Sofía me llamo Te dice tu hija Claro, Sofía me llamo Ahí es cuando Moria le dice Silvina escupidero Claro Es que en la realidad la pelea era con Moria Claro Porque Moria empezó con que no le creía la situación Ay, tenemos otro, por favor Otro video para reaccionar ¿De quién? Por Dios te lo pido Necesito ver estos Porque tuve tanto Estos quilomos me encantaban No, no En mi parte vos los ponías en altura No, no Los meabas hermosamente Me encantaba Por eso yo le tenía ese respeto a Arribal Porque como todos El que le quería pelear Pachaba te meaba Te meaba mal No tenías chance En la realidad yo decía lo que me pasaba Eso es lo que me preocupaba Digamos que nadie se hacía cargo ¿Entendés? En todo el concurso Más allá de mi De mi hecho mediático Me parece que lo que sucede Es que Nadie se hacía cargo de lo que pasaba ¿Entendés? Vos decías Sí, hay cosas que no se pueden mostrar Aníbal escucharme Un poquito Me dice no lo podemos mostrar Sí, mostremos todo Yendo un poco a lo crudo A lo que pasaba un poco ¿A ustedes medio que Los pinchaban con info? No, no, no Yo nunca Yo No De mi parte Jamás Lo que sí sabía Era que Digamos Sí supe después de mucho tiempo No que estaba armado Por la producción Que Digamos Alfano aprovechó mucho La pelea que tuvo Y obviamente Fue como La peor pelea Yo creo que fue lo peor Que me pasó Y creo que eso es lo que me marcó Y por eso Hay un antes y un después Y nunca va a haber una reconciliación Porque Claro Porque es una traición Es una traición A una situación Y meterte con una enfermedad Adelante de mi hija Sí, fofón Sí Más allá de que Sofía Sabía todo Entendés Porque yo soy un señor Serio Y que informo Porque además tengo una hija mujer Y porque además cuando tenés VIH Tenés que cuidarte De que no haya nada con sangre Etcétera, etcétera Y en los primeros tiempos Que todavía En los años 2000 Todavía no Por más que estaban los cócteles Había situaciones que no se sabían Y que tampoco los médicos sabían O sea que todo Fue todo un proceso Muy difícil Estigmatizar una enfermedad Fue una cagada Pero a la vez También estuvo re bueno Porque eso también Permitió dar una explicación De qué era la enfermedad De qué se trata Se enseñó Yo enseñé Sí La otra fue una mamarracha Ella hace unos años En LAMP tuvo un momento Como me acuerdo Un mano a mano Un mano a mano Un mano a mano de llorar Lloraba Sí, no le creí nada No le creíste nada Nada Ni insulto tampoco Anibal, escuchame ¿Estás activo en Instagram? Estoy activo Pachano Anibal ¿Respondés? Todo lo que te mandan ¿En serio? Y cuando me insultan Te contesto Y a veces cuando me hinchás mucho Los quinotos Te bloqueo Te bloqueo y afuera ¿Me estás en pareja? No ¿Nada? Nada, me encantaría Solo igual nunca Alguna cosita siempre No, no te creas ¿No? No, no, vengo bastante ¿Viste? Cuando llegás a la vejilla No sé Carlos Paz Supuestamente te hacías el viejo Estaba pitineando Bueno Pero Carlos Paz Fueron hace cuatro años Ahí te hacías el viejo también Tienen pendiente una salida Entonces Muere por ver eso Yo con Pachano Me divierto mucho Yo me divierto Porque es un Hermoso Hermoso Champeta y a bailar Él no para No para No, pero aparte Es parecido en el motor A mí Esa cosa que Él va Va, 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 va Va, va y hasta que se estampa Y está bueno estamparse Que me encanta a mí Porque me parece que hay que estamparse Para crecer Y para aprender Sí Ay, qué lindo Me quedo con eso Me dio muchos consejos Y después salí revelación de la temporada Esa temporada Me salió Me fue bien con esa Me quedo con eso, che Hay que estamparse Aníbal, te vemos entonces En Plaza Platos Famosos Y así ve la chica, Andro ¿Eh? ¿Así baila Chile? ¿Dónde lo vemos? Está grabado Está todo grabado Hasta finales de julio Sale por Canal 13 de Chile Hermoso Pero no sale por YouTube Gracias por pasar un rato por acá Gracias Una alegría Un placer Te queremos Te quiero Te quiero mucho Te queremos Yo también Encontrarla a todos La semana que viene La traemos a Sofi Pachano Dale Le voy a mandar un mensajito Dale Ahora Me está locurando Todo Sofía No para Sofi nunca para Está de novia Sigue de novia Sí, con Santi Estaba con Santi Están viviendo Están viviendo juntos Hermosa pareja Los amo Chicos Y nos vamos a Europa ahora Ay, qué lindo Podrán Fuerte aplauso para Aníbal Pachano Che Gracias Un placer tenerte Es como que es incómodo Porque nunca entienden que Claro Como que nunca les explica Franco Esa es tu tarea ¿A este no lo conocés? ¿Vos no lo conocés a este? Sí, pero Mucho tiempo No hables cosas de la noche Es un perverso Es un niño No, no es un niño No, no es tan niño Se hace el joven Se hace el niño Un placer tenerte De verdad Gracias Atención Atención Tengo una mención Atención 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 El chip Hoy Para sacar una línea nueva Te dan 12 gigas Más Spotify Sin gastar gigas Por 500 pesos por mes Durante los primeros Tres meses Yo te lo digo No lo piense más Probá 20 Y disfrutá de escuchar El mejor programa del mundo Obviamente Viri Viri Al mejor precio del mundo 20 Escuchá 20 Gracias Vieron que hace un rato Yo amo a mis seguidoras Vieron que A nuestras seguidoras De Viri Viri Vieron que hace un rato Estábamos hablando de esto De que cuando tenés la misma edad Que alguien Pero bueno Y entramos en el tema De lo que es el éxito Y me acaban de mandar Una carta Que es hermosa Y la quiero leer Porque tiene mucho 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 que ver Con lo que estamos hablando Primero voy a leer Lo más importante Y después quiero que lo Debatamos entre todos ¿Me copa? Estás muy linda hoy amiga Gracias Soy una princes 10 9, 8 Princes 10 Alevos al fallo Fatal La carta se llama Lo que me dejan los 30 Me gusta A ver Escuchemos con atención Y dice Hace unos días Me llamaron de Colombia Para una entrevista de radio Los oyentes Como los nuestros De Viri Viri Casi todos jóvenes Preocupados por lo mismo El éxito Muchachos La empresa más importante Por la que pueden trabajar Es su familia Un auto más lujoso Una casa más grande Un reloj más caro Y hasta su puesto de gerente Son solo fachadas Que a la larga No los harán felices Sino más distraídos Buen punto Recuerden que al final Del camino Lo que importa Es el amor Entre los suyos El resto Solo es show Para mantenerse ocupado Coincido Hay que tener coraje Para establecer Cuáles son las prioridades En tu vida Existen dos tipos De ambiciones Y esta parte me encanta Una te lleva a trabajar Para creerte más importante Que los demás Wow Y la otra Para ser más útil Si trabajas solo Para demostrar Lo mucho Que podés acumular Al final de cuentas Te vas a quedar viviendo En la especulación Pero si por el contrario Trabajás por el legado Lo que vas a dejar Es una vida mejor Para otros Y eso te convierte En parte de la historia Eso te hace único Repetidamente escucho La frase Uff Soltar y confiar Que acá tanta gente Se la tatúa ¿No? Y si bien a veces Puede ser necesario Para no vivir presos De la obstinación Igual de cierto Es que las cosas Más valen Por lo general Las que más valen Por lo general Son las que más cuestan Es verdad Ganar la lotería Es para pocos Si por cada tropezón Que atraviesas Vas a soltar Esperando Que algo mejor Va a suceder Lo más probable Es que te pases La vida soltando La familia perfecta No existe Se construye El trabajo perfecto No existe Se consigue con esfuerzo Coincido Un amigo Creador Bueno Y dice un portal Entre otras maravillas actuales Pero Dice Se pasó muchísimo tiempo Tratando de convencer A la misma persona Para que apoyara con capital Uno de sus proyectos Catorce veces Le dijeron que no Pero la vez Número 15 Concibió el dinero Que necesitaba No soltó Y esto está bueno Lo que dice Por el contrario Se abrazó fuerza A sus sueños Y luchó con ingenio Por ellos Qué lindo Lo que Lo que Me quedo con eso Qué lindo Lo que dice ahí Bueno Es re larga la carta La voy a compartir Pero Mira esta parte Siempre te sale todo bien Pues entonces Si siempre te sale todo bien Algo mal Estás haciendo Los que nos movemos Nos equivocamos Así que elige Persistentemente Ubicarte del lado De los que hacen Siempre digo eso Anticiparse Genera incertidumbre Pero no te preocupes Porque cuando un cobarde Ve a un valiente Actuar Lo imita Aunque sea por miedo Ya ves Dar el primer paso No te dejarás solo Cuando eres joven Lo que decía ayer yo Lo más fácil Es juzgar Los errores ajenos Si te encontrás En esa situación De juzgar Créeme que es porque Todavía no has tenido El tiempo suficiente Y el coraje Para equivocarte Así que no clasifiques Tanto Porque en un abrir Y cerrar de ojos Estarás con un par De años más Siendo un apuntado Por dedos Que no son los tuyos Guaaaa Cuando Julieta Empezó a leer Tenía 23 años Ahora tengo 29 Largo el texto Pero me encantó No es larguísimo Estuvo re lindo Vos amigo Justo porque hoy Venís de un velorio Estás bajón Pero me parece Boludo No todo se hizo el aire Perdón Pero me parece Tremendo boludo Porque se me capó Es lo que Boludo Posta es lo que hablamos siempre Y a mi me flasheó Un montón como No sé O sea Todo lo que hablamos hoy Está en esto No sé por qué No más fácil Hubiéramos leído Esto en entrada Igual Te voy a decir Hay muchas cosas Hay muchas cosas que coincido Si eres hermoso Hay muchas cosas que coincido Y hay una parte Que mucho no Me hizo ruido A ver si es la misma Que es cuando él habla De como que Lo verdaderamente esencial Y verdadero de la vida Es como La familia Los amigos Como que lo demás Él lo describe como show Dice Sí Textualmente Y para mí No Para mí la vida Es un balance Entre tus sueños Tus sueños Tus metas Tu trabajo Lo que te motiva Y la familia Y los amigos Coincido Poniendo la lanza Creo que pesa mucho más La familia y los amigos Pero Tu motivación Tu trabajo Tus sueños Tus metas Es una gran parte de la vida No es show Ni es decorado No Y aparte Quería hacer lo mismo No solo es parte O sea No solo es decorado Sino que Cuánta gente hemos visto Que tiene momentos durísimos En su vida Y sale adelante No por el amor de la familia Que también es indispensable Por el trabajo Sino por el trabajo Por su sueño Por eso que Ponele vos Sentís pasión por actuar Y quizás Estás atravesando Un momento durísimo En tu vida Te llega una propuesta Para actuar Y vos la aceptás Porque eso te va a hacer Que todos los días Te levantes de la cama Y vayas Y cuando termina el proyecto La novela La serie Lo que sea Pasaron siete meses Y decís Che Estoy muy bien Y eso te hizo salir adelante Yo creo que Lo que va es Con esto que uno vive En la vorágine De el trabajo Y querer más Y la ambición Y ta, 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 ta Como que a veces Uno pierde de lado Los vínculos Sí Y creo que Quiere hacer foco en eso No en que no es importante Tus metas Y tus sueños Y tu trabajo Sino que No dejar de lado Lo que es el amor Lo básico Claro Las cosas simples Digamos Claro Lo simple de la vida Que por ahí no te das cuenta Que está Y cuando todo te desborda Sí, vas A eso que está Pero no tenés que ir solo Cuando todo te desborda Cuando tenés una necesidad Tienes que estar No, lo mismo Perdón ¿Cuántas veces hemos estado O han estado ustedes En un almuerzo Una cena familiar O con amigos Sin estar presentes Sin valorar ese momento Ese encuentro Por estar En la misma vorágine Que decís vos O preocupado Por cosas que no valen la pena Yo creo que Como que ahí va el punto Como el hacer La tarea De a poquito Tenés una cena Un almuerzo Con tu familia De frenar Y decir Che En vez de quedarme Todo el día Y estar En vez de estar Ocho horas En este lugar Con tu familia Pero con el celular Quédate una hora y media Pero esa hora y media Dejá el celular Dejá todo Conectate Viví el momento Andate sintiéndote Que te hizo bien Y de última En vez de quedarte ocho horas Te quedó una hora y media Después te vas a hacer Lo que querés ¿Me entendés? Como tener más momentos De calidad De lo que realmente Te hace bien Pero repito Que para mí Se trata de un De un balance Justo ayer Realmente tiene que ver Con esto Me apareció un video En TikTok De Cristina Aguilera De su cuenta de TikTok Que decía Mi 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 20% Y eran todos videos De ellas Tipo En shows Paparazzi Entrevistas Fanáticos Y después corté Y decía Mi 80% Y eran todos videos De ella Con los hijos Jugando con sus nenes Y para mí Tiene que ver con eso Como No es como Que el 100% De la vida Es familia Amigos Amor Como que Pero fijate Que ella está poniendo Un 80% Barra 20% Obvio Y quizás Para mucha gente Es un 90% Sus shows Su fama Su todo Y eso está mal Y un 10% De la familia Y eso está mal Claro Obvio Eso es Es muy plasero Saber encontrar un equilibrio También De lo que te hace bien a vos A mí por ejemplo Me pasa con Con mi familia Con ir a A edu A comer con mis viejos A estar con mis perros Es donde Donde me puedo Relajar 100% En donde Tiro al sillón Así A charlar con mi viejo A mirar la tele Y por ahí Un día De la semana Digo Uy no Me da paja Claro A estar ahí Con mi mamá Tomándonos mate Charlando No mamá Me da paja Pero que pasa De golpe No voy 10 días Y estoy como un nene Que me levanto Más ¿Qué hacés? Me da cerco Comer No voy para allá Que tengo ganas De estar con ustedes Y eso Por ahí me llena más Que ir a jugar a la pelota Te hago una pregunta A vos Que eso es como El que tuvo una vida Mucho más distinta Que la del resto De nosotros En un momento Sentiste como Che La estoy flasheando O me estoy yendo Estoy como Como perdiendo Mi esencia Como esta cosa de Pero a nivel humildad Decís Si a nivel humildad O a nivel humano O a nivel Como los valores De tu familia Dos puntos clave tuve Uno obviamente Cuando era muy chico Pero no me daba cuenta yo Si no Gracias a Dios La compañía de mis viejos Siempre me ayudó Como para Cada vez que me Se me llevaban un poco Los patos Cachetazo de mi viejo Y bajar a la realidad Y otra que me pasó No hace tanto Hace unos años Fue Quiero Quiero seguir Haciendo esto Toda mi vida O le pongo un freno Para ver En verdad Que es lo que quiero hacer Toda mi vida Porque Si bien arranqué A los seis años Con esto Si lo elegí Pero era muy chico Yo elegí Estar en la tele No era del todo consciente No era del todo consciente Después Cuando fueron pasando los años Fui autodidacta Empecé a aprender a actuar Empecé a aprender Todas las manias técnicas Si se quiere Y todo Si lo disfruté Me encanta mi profesión Me encanta ser actor Pero hoy en día Me siento acá A conducir con ustedes Y estoy bárbaro Me recopa En su momento Creo que fue a los 22 O 23 años Frené Venía haciendo mucho Teatro, tele Teatro, tele No paraba un segundo Y frené un fin de semana Y mi mamá Me decía ¿Qué te pasa? Estás raro Le digo ¿Sabés qué? Me parece que iba a frenar De trabajar un año entero Le digo Y me dice ¿Por qué? Le digo Porque quiero Quiero conocerme un poco más yo Me parece Necesito saber Si realmente quiero ser actor Toda mi vida Si realmente quiero seguir con esto Por ahí en un año Me despierta otra cosa Y quiero ir por otra cosa Necesito tiempo para mí Y mi mamá Fue la primera Me dijo Pero tal cual Tenés razón Tomate el tiempo que quieras Viajá Andate a la mierda A unos meses Agarrate la mochila Andate Y eso me lo dijo Juan Gil Navarro No me lo olvido más Te mando un beso Juan Gil Navarro Te amo Felicidad Que Fue el primer consejo Que me dijo Cuando tenía creo 19 años Me dijo Estefano Vos Trabajás Que tenés 6 años Me dice Ya hiciste muchas cosas Claro Que hay mucha gente Que en su vida las va a hacer No tal cual Y es el momento Que te conozcas vos Y es el momento Que vos entres En tu yo interior Agarras una mochila Te vayas a la mierda Y vivas tu vida de cero Desde que te levantás Desde que tú estás Y veas bien Qué te gusta Qué querés A dónde querés ir Y estuvo bueno Te digo que lo hice Bastante de tiempo Y me gustó Puedo ir para cualquier lado La verdad Puedo disparar para cualquier lado Pero sí Me re gusta lo que hago Me gusta ser artista En general Digamos Te lo preguntaba Porque tiene que ver Con la carta De hecho A mí En un momento Caí en la cuenta De que estaba muy cebado Con todo este universo Y capaz llegaba a mi casa Y de lo único que hablaba Era de cosas Que me habían pasado No sé En Canal 13 Mira que papita Viste que los chimes Y en un momento Y en un momento me di cuenta Que había pasado Un montón de días Y yo nunca le había preguntado No sé A mi viejo ¿Cómo te fue a vos En el trabajo? Claro O a mi hermana ¿Cómo te estás yendo En la universidad? Porque es fácil Cebarte con todo esto Repasa Lo que a uno le sucede Pero yo siento Que no solo En lo artístico Hay como En la gente Que tiene mucha pasión Por su trabajo Que de repente No pueden controlar Lo que les está pasando Y de lo único Que hablan Es de eso Y es como Que para el entorno A veces se torna Medio plomo Medio plomo Tal cual Y uno está tan Como cegado Y como en esa cosa De esto Que te inflan Te inflan Te inflan Que en un momento Te podés volver Un poco soberbio Sí, sí Pero y después Volviendo un poco Al otro Guarda Porque uno le tiene miedo Al quedarse quieto ¿Viste? Pero no, no Está bueno Está bueno Yo te juro que no Salen grandes cosas De quedarse quieto Sí, yo estuve Gracias a Dios Estuve 18, 19 años Sin parar Realmente sin parar Porque quizás Cuando no estaba en tele Estaba haciendo una obra De teatro Cuando no estaba haciendo una obra Haciendo gira Y Viste, cuando Parás un poco No pasa nada A eso Uno piensa que por ahí No, no Me pierdo esta semana Y no Porque me atraso Con un montón de cosas Sí, puede ser Que si tenés un trabajo Que tenés que atrasar O todo Tenés que estar Puede ser Ahora Si te frenás un poco No a nivel laboral A nivel personal Digo Si te frenás un poco Como a A pensar Bien Qué querés hacer Qué te gusta hacer Yo soy muy ansioso Por ejemplo Lo contrario Con la comida Estoy comiéndome una milanesa Que me encanta Estoy pensando Por ahí en el postre Después del postre Estoy pensando En lo que voy a comer A la noche Y no Estoy pensando ahora Mirando seis horas para adelante Cuatro, cinco horas para adelante A ver Y después ¿Qué hago? Y después Y esto Y a la noche Y pará Después vemos Qué pasa Y en el después Vemos qué pasa Encontrás cosas Que por ahí No hubieses encontrado Si no te frenabas A decir Después vemos qué pasa Me explico Me explico con medio laberinto Es como la frase No, no Reentendí lo que decís Es la frase esa Tipo de que Cuando uno Como que Una persona Exitosa Es la que dice Más no Más veces no Que sí Y que sabe Estar en calma Y esperando Como que surjan Grandes cosas Porque en ese esperar Se tipo Te vuelve más creativo Capaz me odio Es por lo que acabo De pedir que pasen Pero es un video Muy viral Que se está haciendo tuyo Amigo Que es muy gracioso En una entrevista Que te hicieron Que le voy a poner El ruso Y creo que Nosotros tres Estamos en condiciones De pedirte tu celular Después de esto A ver ¿Lo podemos poner? Por favor ¿Podemos reaccionarlo en vivo? No sé qué están hablando Hay un video que ¿Eh? ¿Qué? Es una boluda ¿Tú vas a...? ¿Lo puedo chumir? Chilo gole burrata ¿Cómo? Chilo gole burrata ¿Puedo chumir el tema? Pero por favor No voy a hacer nada Solamente voy a hacer gestos Es veneno el teléfono Es veneno Es veneno Qué fino todo el concepto ¿Cómo ese ahí? Es veneno No se puede Agarrar el Whatsapp ¿Por qué? No se puede Está bravo ¿Por qué está bravo? ¿Cuándo fue esto? Está bravo ¿Cuándo fue esto? ¡April! Está bravo ¿Pero por qué? No entiendo las metáforas ¿Está trabado? ¿Está caído Whatsapp? Ah Sí, claro Está caído ¿Me lo prestá o no? No, ni en pedo ¿No? ¿Por qué a mí? No 30 segundos Confía a mí Ahí como que lo checa Confía ¿Vos te pensás ir a mostrar algo a cámara? No, confía Confía a mí Y aparte quiero ver con quién hablar No quiero ver nada Pacha, mía Ahí amaga, chicos Ahí amaga, eso es lo peor Sacó el celular No, no, no Dale, confía en mí Quiero ver con algún famoso Con alguien No, son todas reuniones de laburo ¿Eh? Vi todo decotado a mí ¿Se ve? Venenoso el veneno Escúchame ¿Me mostrás tu Whatsapp? Es muy buena ese video, amigo ¿Cuándo se trabó esto? Fue una semana antes de conocer a la princesa ¿En serio? Sí Veneno puro Y estaba bravo Pero aparte que es muy gracioso Nada, que ni un pedo se lo doy a Miguel Ni un pedo se lo doy a Miguel No, no Es muy gracioso que lo dice Ah, perdón A Miguel, ¿no? Y a nosotros sí A ver A ustedes si quieren se lo doy Porque ustedes me van a cuidar No pasa nada A Julieta, sorry Pero la verdad que no Es que ahora no Abrí Whatsapp Whatsapp No, no, tomá No pasa nada No voy a mostrar nada No, no, no voy a mostrar nada Pero solo quiero mirar ¿Puedo bajar? Sí ¿Puedo crolear? No digas nada Esta, qué hija de puta Se confundió de nombre Sí, este Recién me acabo de mandar ¿Cómo te va a poner eso? A Miguel pasa bastante seguido A ver, a ver A ver Y a Grego le dicen Yeyo a veces Vamos un poco Hablándolo juntos me dijo Boludo, me dicen Yeyo Y le digo, boludo A él me dicen Grego Es que es muy confuso El Gregorio Rossello Eso te voy a decir El Yeyo de Gregorio A la princesa la tiene A mí me pasaba Me confundí también Agendada con Corazoncito Corazoncito ¿Puedo ir a Archivados? A Archivados no es nada A ver, a ver Sí, sí A ver, a ver Más abajo vamos Ah Bien Bien, bien Mucho chat Te gusta mucho hablar Sí, sí, sí ¿Cómo puedes tener 50 chats abiertos En menos de 4 días? No entiendo Atención Voy con una mención Superbiel es nuestro Main sponsor De Viri Viri Con Superbiel Ahorrás sin parar En supermercados Y más Con tus tarjetas De débito y crédito Hacete cliente En superbiel.com.ar Superbiel Gracias, Emile Por sacarme de cuesta Situaciones Eh Se hizo bastante Se hizo Se hizo bastante Viral ese video Vamos a decir la verdad Eh Tampoco es que era Tanto veneno Pero justo habían Dos, tres personas Conocidas De nombre conocido Y dije No, este Me va a decir ¿Y dónde conocés a ella? ¿Y dónde conocés a ella? Y dije no Ah, una paja, no No, no, no Me encantó Esa entrevista Fue muy buena Estuvo divertida Miguel te pidió El número de tu ex Ah, sí Re descarado Nah, pero me lo pidió Me jodió un poco Porque justo Seguí de novio, ¿no? Porque siempre Que nos veíamos Al evento Yo iba con mi ex Me decía Uy, no Él así con su Con su carácter Es muy gracioso Y siempre dice Uy, no Qué bien que comés Enano Adelante de ella Lo decía Y me dio tipo Así Pero un chiste Y bueno, nada Y cuando me preguntó Si sigo soltero Le dije No, estoy soltero Me dijo Ah, joya Me pasé el número Me dio un chiste Sevi, ¿no te parece Que el estado En el que Mika Tiene su sector De la mesa Hoy habla mucho De cómo se siente? Sí, yo siento Que hoy nosotros Todos somos Oscuridad Absoluta Sí Un poco Un poco No, ella está tranqui Estoy tranqui Vos sí estás un poco oscuro No estoy oscura Yo estoy Sí, vos sí Estoy dark Pero Vos Dark Vos estás oscura Pero Dopada No, yo estoy dopada Estás apagada ¿Te dopaste? Semana corta No, decímelo Me tomé un Un nocter Y un profeno No, te juro que Pagaría Si tomo un nocter No, es que Hoy es semana corta Yo cuando tenemos Una semana corta Desde la semana pasada Ya estoy pensando En esta semana corta Qué hijo de puto Estoy motivado Digo, semana corta Tres días Después hinchamos los huevos Fútbol Pitineo Champeta El control Amigo Vos estás dark Oscuro Pero Para mí hoy te tenés que tomar El día para estar en tu cama Sí Meditar Llorar Meditar No sé qué pasó Pero mañana venir Pumba para arriba La tía Sebi Baja mucho de energía Soy luz Yo soy luz La tía Sebi es Es como salida del portal De Cris Morena Luz Sí, soy como Disney Sos angelical Sí, hoy estoy Sad Y un poco Dark Sad no sabe Estás triste ¿Estás triste y? ¿Joleta, sabés lo que es sad? Como cuando Triste No Enojado No, sad es triste Sad es triste, boludo Sad es enojado No Angry es enojado ¿Estás triste? Angry Pero el concepto sad Vos lo dijiste porque es en inglés Claro O lo dijiste como una palabra que se usa No, claro Claro Hay una palabra que se usa Por lo menos en el léxico gamer Que sad es como que estás Estás caliente Ah, ¿sí? No caliente ¿Estás segura? Porque capaz hasta este tiempo Se quisieron referir a que estaban tristes Y vos entendías enojado No, no, no Sad es triste Mirá Bueno, y un poco como ¿Viste cuando ya estás como Con las pelotas llenas de situaciones? Uy Ay Que si voy a explotar Y me voy a mandar a todo el mundo a la mierda Bueno, amigo, pero escucha ¿Por qué no pensás un poco Las cosas que te dicen tus amigos La señora de la borra del café Que te agarra y te dice Bajá un cambio, pa Bajá un cambio No es todo personal Tranqui No, lo sé, lo sé Tranqui 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 Girar y girar Girar y girar Pero, pero Eso es que vos Ya estás enamorado Ah Nosotros tenemos Ay, lo amo Nosotros tenemos algo que ver No No, no, no Bueno, mal Ah, entonces me pudieras haber respondido El audio ayer Sí, tenés razón Es que estás sad Estoy sad Tranqui Tranqui Che, les voy a decir algo De verdad Lo de ayer fue un ultimátum No quiero que pase nunca más No Si vuelve a pasar Yo me voy del grupo Bueno, pero pará, pará Y hablen directamente por el de producción Pará, pará Ay, no, no Y sí, boludo Porque si yo no los veo por tres días Y realmente los extraño Ay, boludo Pará, pará En serio les digo Me gusta sentirme querido Me gusta sentirme querido Ay, sí Pero vos tenés que ser Yo no le gusta sentirse querido Yo voy a abrir el grupo Yo les mando audio De un minuto Preguntándoles cómo anda Cómo fue su finde Cómo están Qué hicieron Tienen ganas de contrarme Bueno, pero que sea un boomerang Que sea un boomerang Porque yo te he mandado Audio dos No, no, no No, no Porque no fue una sola vez Te he mandado audio Y yo te Yeji Que yo te quiero Ya te consideré un amigo Sí Que si vos en el programa Ahí me estabas adorando la píldora Porque no querés que me vaya a Europa No, no, amigo De verdad te lo digo genuinamente Es lo que le digo a mis amigos Cuando hablo de vos Me clavaste visto ¿Sabés qué boludo se siente uno? Mirá, mirá Mirá lo que es el espejo Está horrible el espejo Micaela Cállate la boca, Micaela Porque te juro que Odio, odio Que no me contesten Odio Yejo Sos un hijo de puta Acabo de ver Acabo de ver que ayer Mandé una foto re melancólica Y algo re lindo Claro, claro Contestaste algo Que nada que ver a mis cuatro audios Malísimo Como diciendo Sos cuatro audios Ni los escuché Malísimo Pero voy al grupo igual Yo diría que me contesten algo Aparte les tiré unas chimes Al igual ¿Vos querés que te demos amor? Tenemos Tres minutos para darle amor No, no, no No quiero que me den amor acá Acá ya está Ya pasé la mañana con ustedes Me encanta estar con ustedes Ahora Si el domingo a la noche Que no los veo Desde el viernes a la mañana Le mando tres, cuatro audios Para ver cómo andan Cómo fue su finde Cómo están Y no me dan ni bola Ninguno de los tres Escuchame Porque si me contestas uno No se va a repetir Cero De tres, cero No se va a repetir Bueno, entonces cuando yo te mando un aviso De lo mucho que te quiero No me claves, viste Porque me siento pelotuda Me está corriendo La palestra Che, mañana capaz Te va a venir la psicóloga Uti, ¿no? Sí, puede ser ¿Sabés que te van a ir? ¿Viste esos lugares de catarsis? Sí Que te dan como un bate de béisbol Y vos tenés que romper cosas Uy, eso me copa ir Está bueno Está buenísimo Vamos, vamos Vamos Está buenísimo Depende de los objetos Te sale más caro Tipo, si es romper teles Ah, pero hay canta Rata No se preguntar Che, el rata Si hay que pagar Y depende de los objetos Tipos Yello termina rompiendo Dos platos Caramelitos Tipo Ni en pedo paga el rata inmundo Vasos y platos Yo estoy para romper un LED 38 pulgadas Pero tan grave, amigo No, me daría mucho lástima Tan grave lo que te está pasando ¿Hiciste el amor este fin de semana? No No, estoy frígido ¿Estás asexuada? Estoy asexuada ¿Pero ni masturbación, nada? No No, pero pará Tengo una teoría Estoy frígido Ahí está, papito Ahí está Tenés que liberar Para mí te acostumbras Puede que tengas razón, ¿eh? Sí, amigo Tenés que liberar Puede que tengas razón Capaz te recomendamos que acabes Y después de acabar A ver, para un No, no Hoy No sé Vos fijate Que la manera que vos busques Pero mañana sé que vas a venir distinto ¿Se acabó? Una duchaja a meter a la tarde ¿Duchaja o...? O llamalo a Lu O llamalo a Lu Estoy frígido últimamente Es eso Porque cuando uno se acostumbra A no darle a la matraca ¿Qué te jotea? Porque vos necesitás algo que te jotee Como que entrás en ese pudi No, no podés salir Sí Hay veces que vos no tenés ganas Es verdad igual No tenés ganas Hasta que algo te jotea Para tener ganas Entonces tenés que buscar Primero Eso que te motiva primero Antes de coger Digamos Entonces por ahí es Con eso Liberás Todo el sexo que necesitas Pero no vas a ir al sexo de una Si no tenés eso antes Que te jotea un poco Para ir ¿Entendés? Te lo digo con causa de experiencia Capucho Voy a poner un poquito de esfuerzo De voluntad Porque de verdad boludo Creo que para mí Está chequeado esto Medicinalmente Arre No, está chequeado Para mí cuanto menos Sexo Menos ganas te dan Y más frígido te ponés Te ponés más conchuda De verdad De verdad Es que ya está lista Para disparar No disparás Esperás 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 Ah, ok La dejás en la recámara La sostén La sostén Porque eso va haciendo Que cada vez se ponga mejor Vas a otro video Luego, tac Te vas motivando con otro video Ese lo dejás en pausa Porque ese te va a hacer disparar Te lo dejás en pausa Vas un poquito allá Jugás otro poquito para allá Vos volvés Y ahí te disparás todo Y cuando dispara, amigo Creo que ahí está el punto Es que didáctico Buen punto, amigo Buen punto Vos no necesitás una disparada fugaz Tipo Porque vas a seguir estando frígido Necesitás una buena disparada Que te saque toda Duradera Pero que te saque Que sea tipo ¿Entendés? Te sacaste toda la energía Me hizo acordar algo ¿No les pasa a veces? Yo creo que ya lo hablo de esto O lo hablo de mis amigos No sé ¿No les pasa a veces Que cuando tienen muchas ganas Y están ahí en el acto O entrando al acto En la cabeza dicen Voy a meter dos al hilo No O sea, es como que Después no pasa, ¿eh? Después no pasa Nunca tengo muchas ganas Yo tendría que ir con alguna sexóloga o algo, ¿no? No, no, no Vamos juntos ¿Por qué no invitamos a una sexóloga? No, porque queremos hablar en privado No es normal estar tan desconectado Yo a la tarde te voy a mandar unas fotitos Vale Yo con uno estoy bien Yo ya se me ha ido No estoy parecido Ya me da paja Pero bien separado No, no Nos levantamos No Hacemos Desayunamos fuerte Hacemos Hacemos El próximo dentro de una semana Sí, coincido, amigo No, bueno No lo puedo creer, boludo Es que claro, es que no están en actividad Entonces como no están en actividad No, no, no La dejan más lejos Yo tuve un fin de semana alborotado ¿Me contracturé? ¿Disparaste? No, no paré de disparar Tenía cargadores y cargadores Tenía, por eso terminé los partidos el sábado Y me contracturé Porque claro, flaco, no se puede Ya tenés 28 años No puede, hay que descansar Y bueno, dispará menos O jugá un poco menos a la pelota Es una buena salida Me quedo con eso Me quedo con eso ¿Ya vieron los chicos? ¿Estamos en una? ¿Dispara? Amigo, hacernos caso Atención Tenés 24 horas para disparar Tenés que disparar así o así Y con esto cierro Superbiel, Superbiel, Superbiel Superbiel, Superbiel Superbiel es nuestro main sponsor en Viri Viri Con Superbiel ahorrá sin parar en supermercados Y más con tus tarjetas de débito y crédito Hacete cliente en superbiel.com.ar Superbiel Y con esto nos vamos Esperemos que mañana nos cuentes Cómo hiciste el disparo Ok Una buena disparada Un disparo, ay corazón Ok, ok Nos vemos mañana Los queremos Haciendo piriri De 11 a 13 como siempre Hasta mañana